Hola a todos y bienvenidos a este canal donde hablo de casos reales. Mi nombre es Marta y antes de empezar os pido que os suscribáis y que activéis la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba contenido. Y si lo que cuento os parece interesante dejadme un bonito like porque no sabéis lo mucho que me estaríais apoyando con este gesto. Bueno pues este vídeo es una recopilación de casos que ya he subido al canal. Son 10 desapariciones que a día de hoy están sin resolver. Así que dicho esto no me enrollo más y empezamos. Rihanna Brenda Ann Barru nació el 7 de febrero de 1980 en Marfet Vale, un suburbio de Adelaida al sur de Australia. Tenía un hermano más pequeño llamado Shannon, ambos hijos de Paula y Leon Barru, una pareja que acabó divorciándose cuando los niños eran todavía muy pequeños. Debido a esto Leon se trasladó a vivir a Gold Coast, una ciudad que estaba a más de dos horas y media en avión y allí rehizo su vida junto a una mujer llamada Sandra. Sin embargo Paula se quedó viviendo con sus dos hijos en la casa que tenían en Marfet Vale. Los profesores de Rihanna la describían como una niña cooperativa muy extrovertida y que siempre tenía una sonrisa contagiosa. Además era muy buena estudiante y tenían claro que llegaría lejos en la vida. Aparte de todo esto Rihanna tenía un pequeño grupo de mejores amigos y una amiga por carta que residía en Estados Unidos. Para entender un poco esto nos tenemos que situar en los años 90 donde no había internet y mucho menos redes sociales. Es por esto que muchos jóvenes se apuntaban por correo para tener un penfriend o amigo por carta con el que mantenían correspondencia. Esto lo menciono porque se puede decir que fue el detonante de este caso. El 7 de octubre de 1992 en Australia los niños estaban de vacaciones escolares por lo que ese día Shannon acudió a un campamento de verano. Como su madre trabajaba Rihanna de 12 años tenía que pasar todo el día sola. Normalmente durante este periodo de vacaciones Rihanna iba a visitar a su padre pero una semana antes le llamó para decir que no le apetecía ir. Hay que decir que los niños tenían muy buena relación con León pero a Rihanna simplemente no le apetecía ir hasta Gold Coast. Es por esto que la pequeña le dijo a su madre que ese 7 de octubre iría en autobús hasta un centro comercial situado a 6 kilómetros de su casa para comprar una postal navideña que quería enviar a su amiga por carta. Aunque era octubre las cartas internacionales tardaban bastante en llegar por lo que la niña tenía previsto enviarla en ese momento para que le llegase su amiga justo en las fechas navideñas. Sin embargo antes de irse a trabajar Paula escuchó por la radio que ese día había huelga de autobuses. Debido a esto le dio permiso a su hija para que fuese a pie hasta una tienda local situada a un kilómetro de distancia para que pudiese comprar dicha tarjeta. Al fin y al cabo vivían en una zona segura donde nunca pasaba nada. Así que dicho esto a las 8 y media de la mañana Paula se despidió de su hija y se fue a trabajar como cualquier otro día. Lamentablemente esa sería la última vez que vería a Rihanna con vida. A las 4 de la tarde cuando Paula llegó a su casa después del trabajo encontró la puerta cerrada con llave, la televisión encendida y varios discos de vinilo esparcidos por el suelo del salón como si su hija hubiese estado allí escuchando música. La mujer también encontró en la cocina dentro de una bolsa la tarjeta navideña para su amiga por carta. Sin embargo Rihanna no estaba por ninguna parte. Aunque su hija no le había dejado ninguna nota para decirle dónde estaba, Paula intentó quitarle importancia a su ausencia pensando que estaría de vuelta enseguida. Pero al ver que no aparecía empezó a preocuparse y mucho. La mujer llamó a todos sus amigos y familiares para ver si Rihanna estaba con ellos o por si la habían visto. Pero nadie había tenido noticias de ella en todo el día. Luego fue hasta la casa de sus vecinos pero allí tampoco estaba. Así que por todo esto a las 6 de la tarde Paula llamó a la policía para denunciar la desaparición de su hija e inmediatamente después avisó a su ex marido que voló en cuanto pudo hasta Adelaida junto a su mujer Sandra para ayudar en la búsqueda. La policía empezó a establecer una línea de tiempo con todos los pasos que dio Rihanna ese día y gracias a un vecino se enteraron de que la niña salió de su casa a eso de las 10 y media de la mañana. Además, por el ticket de la tarjeta que compró vieron que la había adquirido a las 11 y 19 de la mañana, algo que después confirmó el propio dependiente. A las 12 y media varios testigos la vieron caminando con una bolsa cerca de una escuela primaria y del instituto de Marfet Vale. Y es que al parecer ella solía utilizar esta ruta para cortar el camino hacia su casa. Con toda esta información, la policía empezó a teorizar con el hecho de que Rihanna había sido secuestrada en su propia casa. Y es que la tarjeta demostraba que había regresado de su compra, así que quizá la pequeña le abrió la puerta a quien no debía. Por otro lado, dentro no había señales de lucha y sus objetos personales no habían desaparecido. Lo que daba a entender que Rihanna no había salido después de regresar de sus compras. Es por esto que empezaron una búsqueda bastante intensa por todo el área. Sus padres incluso hicieron un llamamiento a través de los medios de comunicación para que estos les ayudasen a localizar a su hija. También ofrecieron una recompensa para cualquier persona que pudiese aportar información fiable que les llevase hasta el verdadero de Rihanna. Tan solo un mes después, esta recompensa subió a un millón de dólares, por lo que los agentes llegaron a recibir cerca de 1.600 llamadas de personas que afirmaban haber visto a la pequeña. Sin embargo, todas estas pistas no les condujeron a nada y solo consiguieron entorpecer en gran medida la investigación. Durante la búsqueda, varias tiendas locales pusieron maniquís con características similares a las de Rihanna y con la ropa que llevaba cuando fue vista por última vez. Todo esto se hizo para llamar la atención de alguien que la hubiese visto ese día. Las esperanzas en este caso crecieron cuando un testigo dijo haber visto a Rihanna a las 4 de la tarde en Acre Avenue, muy cerca de su casa. Pero desgraciadamente nunca pudieron confirmar si esto era verdad. Otro avistamiento importante fue el de un coche blanco con matrícula de Victoria que había sido visto por varios testigos cerca de la casa de Rihanna. Al parecer este coche era conducido por un hombre del que lograron hacer un retrato robot que es el que aparece en la imagen. Sin embargo, la policía nunca encontró ni al hombre ni al vehículo, por lo que tuvieron que abandonar esta línea de investigación. Se sabe también que un hombre sin identificar llamó a la policía desde una cabina de teléfono para contar que había visto tirado en la autopista a pocos metros de la casa de Rihanna, un juego de llaves que coincidía con la descripción de las que llevaba la niña. Según este hombre, cuando regresó al sitio, las llaves habían desaparecido. Los medios preguntaron a las autoridades por este hecho y ellos contaron que esta persona fue hasta esta zona un mes después de lo sucedido porque tenía mala conciencia. Y es que según afirmó, la tarde del 7 de octubre había visto a una chica parecida a Rihanna cerca de un coche blanco en esa localización donde descubrió las llaves. Esta pista parecía prometedora pero tampoco les llevó a nada, por lo que el caso ha permanecido frío desde entonces. En 2012, varios medios publicaron que las autoridades habían contactado con la familia Barru porque al parecer habían estrechado el cerco en torno a un sospechoso al que estaban investigando. Pero al final, una persona que conocía a la niña dijo que no estaba relacionado. A día de hoy se desconoce qué les llevó a esta pista. Así que con toda esta información voy a hablar de las teorías que existen sobre la desaparición de Rihanna Barru. La primera teoría que manejó la policía desde el principio fue que como la puerta de la casa estaba cerrada y no había signos de lucha adentro, alguien a quien Rihanna conocía llamó a la casa y ella se fue con esta persona que seguramente luego la retuvo por la fuerza. También está la posibilidad de que la persona que llamó fuese un extraño y que se la llevara por la fuerza. Pero aquí esto no cuadra mucho porque no hubiese podido cerrar la puerta con llave y seguramente algún vecino hubiese visto o oído algo. Otra teoría afirmaba que Rihanna salió de su casa para hacer algo rápido que le surgió en ese momento. Es por esto que dejó sus cosas dentro y cerró la puerta con llave. Ahí puede ser que estando ya fuera de la casa alguien la viese sola y se la llevase por la fuerza. Además si tenemos en cuenta el testimonio del hombre que vio a una chica parecida a Rihanna cerca de un coche blanco puede tener cierta lógica porque más gente vio ese vehículo merodeando por la zona. Pero aquí volvemos a lo del punto anterior y es que nadie escuchó ningún grito. Por otro lado para Paula esto no tenía sentido porque su hija nunca hubiese salido de nuevo de la casa sin pedirle permiso antes. Y si hubiese tenido que salir por una urgencia le habría dejado una nota. Y es que según ella Rihanna era una niña muy responsable que siempre le pedía permiso para todo y que le avisaba de cada paso que daba. También se barajó la posibilidad de que el culpable fuese un secuestrador de menores sin identificar que andaba por la zona y que había atacado a varias chicas en los años 80 y 90. A este hombre desconocido le llamaban Mr. Krull y Rihanna coincidía en edad con las niñas que este hombre se había llevado. Lo curioso es que solía atacar durante las vacaciones escolares y recordemos que justo ese 7 de octubre Rihanna estaba de vacaciones. Además Mr. Krull también era conocido por conducir un coche blanco similar al que varios testigos vieron el día de los hechos. En 2015 Paula concedió una entrevista donde contó que había estado viviendo durante años en la misma casa con la esperanza de que algún día Rihanna regresara. Sin embargo como ya había aceptado que su hija no estaba con vida decidió mudarse a otro sitio para poder seguir adelante con su vida. Paula siempre estuvo convencida de que a su hija se la llevó una persona conocida. León por su parte también cree que Rihanna ya no está viva. En 2017 la policía confirmó que la recompensa de un millón de dólares seguía activa por si alguien todavía podía importar información verídica sobre el caso. Además anunciaron que a esta persona le darían inmunidad para no ser procesado. Obviamente esto no incluye al culpable en sí sino va dirigido a una persona o testigo que haya estado cerca de él. Aunque la policía está convencida de que a Rihanna le quitaron la vida hace años, ellos siguen investigando nuevas pistas e interrogando a posibles sospechosos. El pasado 7 de febrero Rihanna habría cumplido 41 años de edad. La policía se quedó en el lugar de la policía. La policía se quedó en el lugar. La policía se quedó en el lugar. Y luego, desde allí, empezó a buscar a todos los lugares. Seguimos en el río Olentangí, en el río Olentangí. En todo el río de la policía que había visto en el campo. El 25 de febrero de 1979 nació en Pickerington, Ohio, Brian Randall Schaefer. Tenía un hermano menor llamado Derek y ambos eran hijos de Randy y René Schaefer. En 1997 se graduó en la escuela de secundaria local y después de esto fue a la Universidad Estatal de Ohio para hacer un pregrado. Seis años después se graduó en microbiología y en 2004 comenzó a estudiar medicina en la misma universidad. Todas las personas que conocían a Brian decían que era una persona muy inteligente y con un futuro brillante. En marzo de 2006 la madre de Brian murió de mielodisplasia, un tipo de cáncer y sus amigos contaron que aparentemente Brian estaba bien, pero sabían que la pérdida de su madre le había afectado bastante. En ese momento mantenía una relación sentimental con Alexis Wagoner, una compañera de clase que además se convirtió en un gran apoyo durante la enfermedad de su progenitora y eso fue algo que les unió bastante. El 3 de abril de 2006, solo un mes después de la muerte de René, la pareja tenía planeado ir de vacaciones a Miami. Estaban ansiosos por poder escapar, relajarse y pasar tiempo de calidad juntos. De hecho, muchos de sus amigos pensaron que Brian le iba a proponer matrimonio a Alexis en ese viaje. Es importante mencionar que a Brian Miami le parecía un destino muy atractivo porque él solía comentar a sus más allegados que le gustaban los estilos de vida relajados. Es verdad que tenía su vocación de médico y quería terminar la carrera, pero su verdadera ambición, según sus amigos, era vivir en un sitio con playas y era una isla mejor, regentar un bar y dedicarse a la música. El viernes 31 de marzo de 2006, Brian finalizó sus exámenes del semestre en la universidad, dando paso a su periodo de vacaciones de primavera. Cuando terminaron estos exámenes estaba muy emocionado porque había estudiado y trabajado muy duro, por eso, para celebrarlo, había planeado salir esa noche con su hermano Derek y la esposa de este. Pero Derek tuvo que cancelar estos planes, así que Brian finalmente quedó para tomar algo con su amigo William Florence, al que todos llamaban Clint, y bueno, así poder celebrar los dos el inicio de las ya mencionadas vacaciones. Antes de esto, fue a cenar con su padre y durante esa cena Randy notó a Brian muy cansado y pensó que esto se debía a que había pasado varias noches estudiando para los exámenes, algunos muy importantes. Por eso, cuando Brian le dijo que después de estar con él se iría a tomar algo con su amigo Clint, a su padre no le pareció buena idea porque creía que lo mejor era que se quedara en casa descansando en lugar de salir esa noche. Pero al final pensó que Brian tenía 27 años y sabía que iba a hacer lo que quería, así que a pesar de que esto le preocupaba, no le dijo nada. A las 9 se reunió con Clint en un bar llamado Ugly Tuna Saluna, esto era un restaurante con bar de copas. Para que os hagáis una idea, el restaurante estaba en la primera planta y para acceder al bar situado en la segunda planta había que subir por unas escaleras mecánicas, todo dentro del mismo edificio. A las 10 de la noche Brian llamó por teléfono a su novia que había regresado a su casa en Toledo, Ohio, para visitar a su familia antes de irse a Miami de vacaciones. Tuvieron la típica conversación para desearse buenas noches y según Alexis, la voz de Brian era normal, no parecía preocupado ni nervioso, en definitiva no vio nada fuera de lo común. Brian y Clint estuvieron tomando algo en el Ugly Tuna y después salieron de allí para continuar bebiendo en diferentes bares. Pasada la medianoche, en uno de estos locales se encontraron con una amiga de Clint llamada Meredith Reed. Estuvieron un rato charlando, pasándolo muy bien y en un momento de la noche, Meredith les propone volver al Ugly Tuna para ver a una banda de rock que tocaba allí y así terminar la noche en este sitio. A la una y cuarto de la madrugada, una cámara de seguridad graba a Brian, Clint y Meredith entrando en el Ugly Tuna. La cámara lo que muestra básicamente es a los tres subiendo por las escaleras mecánicas hasta la segunda planta para ir al bar. Según Clint, cuando volvieron a la Ugly Tuna, él se encontró con unos amigos, se los presentó a Meredith y a Brian y allí estuvieron todos juntos. No se sabe por qué, pero llegó un momento en el que Brian se separó de sus amigos y fue captado de nuevo por las cámaras de seguridad a las 2 menos 5. Se le ve parado fuera del bar, pero dentro del edificio, es decir, no estaba en la calle. Y bueno, ahí se le ve hablando con dos mujeres y después de conversar con ellas se despide y se puede ver a Brian caminando para entrar en el bar. Todo esto se vuelve muy misterioso porque, insisto, en las imágenes se le ve caminando hacia el bar pero nadie recuerda haberle visto dentro y lo más raro de todo esto es que nunca se le vio salir de ahí. A las 2 de la mañana encendieron las luces para anunciar a los clientes que ya iban a cerrar y según Clint, él y Meredith, como no veían a Brian, estuvieron buscándole por todo el local. También miraron en el baño, le llamaron varias veces por teléfono sin obtener respuesta. Así que los dos decidieron marcharse junto con el resto de clientes y esperar fuera para ver si le veían salir. Pero cuando comprobaron que no estaba entre la multitud que abandonaba el bar, vieron por hecho que Brian se había ido a su casa sin avisarles. Tanto su novia como su padre trataron de llamarle durante todo el fin de semana pero este no respondía a las llamadas. Es por esto que fueron a su apartamento y comprobaron que la cerradura no estaba forzada. Estaban todos los objetos de valor, la cama estaba hecha, todo parecía normal pero no había ni rastro de Brian. También vieron su coche aparcado y al igual que la casa, todo parecía en orden. El lunes por la mañana era cuando salía el vuelo hacia Miami que él y Alexis tenían programado desde hacía tiempo y Alexis lo que hizo fue acudir al aeropuerto con la esperanza de encontrarle allí pensando que tal vez le había sucedido algo y que no pudo ponerse en contacto con ella. Pero Brian nunca apareció. Es ahí cuando Randy y Alexis deciden denunciar su desaparición. La policía comenzó a buscar a Brian en el Ugly Tuna, el bar donde lo habían visto por última vez. Este bar había instalado cámaras de seguridad, había bastantes porque no era una zona muy segura y lo que hicieron fue revisar meticulosamente las grabaciones las cuales mostraban como Brian, Clint y Meredith subían por las escaleras mecánicas hasta llegar al bar a la una y cuarto de la madrugada. Después vieron las imágenes en las que Brian estaba fuera del bar a las 2 menos 5, 40 minutos después de entrar hablando con dos mujeres y observan cómo se dirigió a la escalera de subida para entrar de nuevo al bar. Esa era la última vez que lo vieron, no aparecía en más imágenes. Pasadas las 2 de la madrugada se ve a Clint y a Meredith bajando por las escaleras sin Brian. En ningún momento le vieron salir y la policía desconcertada repasó cada fotograma de las imágenes pudiendo identificar a todos los clientes que entraron y salieron en el bar esa noche, excepto a Brian que había desaparecido. Ni siquiera aparecía en la cámara que vigilaba la puerta que era para uso exclusivo del servicio y que también se utilizaba como salida de emergencia. Además, la zona a la que daba esa salida de emergencia era un lugar en construcción, estaba bastante mal y es por esto que los oficiales pensaron que si era prácticamente imposible caminar en un estado normal por ahí, menos todavía en estado de embriaguez después de estar toda la noche de copas. La policía empezó a barajar la posibilidad de que quizá pudo salir del bar sin ser detectado, pero al revisar las imágenes de las cámaras que grababan la calle y las de otros establecimientos cercanos vieron que no aparecía en ellas. La búsqueda comenzó a extenderse desde el Aglituna con oficiales acompañados por perros policía que miraban de cerca la calle, inspeccionaron los contenedores de basura, las alcantarillas y también preguntaron a los residentes si lo habían visto. No encontraron nada, ni siquiera una pista. También a los que habían visto a Brian esa noche, incluido su padre, se les pidió que realizaran pruebas de detección de mentiras. Meredith y Randy pasaron las suyas, al igual que todos los demás, pero Clint, por recomendación de su abogado, se negó a hacer esta prueba. Según dijo este abogado, Clint no tenía nada que ocultar, pero tampoco tenía nada nuevo que decir. Siempre fue muy sincero en sus declaraciones, así que por eso le recomendó no hacerlo. Es verdad que este comportamiento es muy extraño y puede parecer sospechoso, pero tampoco prueba si le hizo algo o no a su amigo, por lo tanto la policía no podía hacer nada al respecto. Las dos mujeres con las que Brian había sido visto hablando por última vez fueron identificadas más tarde, pero ellas declararon tiempo después que nadie les pidió someterse a la prueba del polígrafo. La policía también comprobó si el teléfono de Brian o sus cuentas bancarias habían tenido algún tipo de actividad desde su desaparición, pero no encontraron nada. Algo que hacía Alexis todos los días antes de irse a la cama era llamar al móvil de Brian, con la esperanza de que tal vez contestara esa vez, pero siempre saltaba el buzón de voz. En su página de MySpace, Alexis escribió lo siguiente. Seguía llamando simplemente porque era uno de los mejores sonidos que había escuchado, incluso si nadie contestaba. Seis meses después, Alexis llamó de nuevo y el teléfono de Brian sonó dando tres tonos para pasar directamente al buzón de voz. Eso nunca había sucedido antes, así que se puso en contacto con la policía y estos lo que averiguaron es que la señal provenía de una torre de telefonía móvil situada en Gilead a 23 kilómetros y lo que dijeron es que pudo deberse a un fallo según la compañía telefónica de Brian. Randy Saffer continuó la búsqueda de su hijo por su cuenta. Incluso consultó a un vidente que le dijo que el cuerpo de Brian estaba en el agua cerca del muelle de un puente. Él y Derek, junto con otros ciudadanos que se habían interesado en el caso, pasaron parte de su tiempo libre intentando buscar el cuerpo de Brian sin éxito. En septiembre de 2008, durante una fuerte tormenta de viento en el centro de Ohio, Randy Saffer, que se encontraba en el patio de su casa en Baltimore, falleció a causa de una rama que se desprendió por la fuerza del viento y le golpeó fatalmente. Los vecinos encontraron su cuerpo a la mañana siguiente. Después de que su obituario se publicara online, se puso un apartado de condolencias y alguien escribió lo siguiente. A papá con amor Brian, procedente de las Islas Vírgenes. Esto sugirió que tal vez Brian había empezado una nueva vida en otro lugar, sin embargo, tras una investigación adicional, se encontró que la nota había sido publicada desde un ordenador accesible al público, situado en el condado de Franklin y que solo se trataba de una broma. Y terminada ya la historia, porque no hay muchos más datos, vamos a pasar a las diferentes teorías que tenía la policía sobre lo que le pudo pasar a Brian aquella noche. Os las voy a contar y si queréis me podéis poner en los comentarios cuál es la más probable para vosotros. La primera tiene que ver con Clint y el hecho de no someterse a la prueba del detector de mentiras. Es decir, si no tienes nada que ocultar, haces la prueba como el resto y ya está, pero al no hacerlo mucha gente pensó que él era el culpable de su desaparición. Como no se encontraron pruebas ni un móvil aparente, no pudieron acusarle de nada. También hay otra teoría que dice que Clint ayudó a Brian a desaparecer. Lo que decían era que Brian quizá quiso irse porque estaba muy estresado por sus estudios y sobre todo porque todavía no había superado la muerte de su madre. Y que por eso decidió escapar empezando una vida desde cero en otra parte. Ese tipo de vida tranquila que siempre le comentaba a sus amigos. Los investigadores llegaron a pensar que Brian podía haberse cambiado de ropa en el bar o ponerse una gorra y con la cabeza agachada burlar la cámara y ocultar su rostro por eso nunca le vieron salir y ahí estaría la ayuda de Clint. De hecho, Derek, el hermano de Brian, llegó a declarar que siempre pensó que este chico sabía algo pero que nunca lo diría. Derek también afirmó en una entrevista que Brian vivía y que su amigo conocía su paradero. Sin embargo, Alexis siempre pensó que Clint estaba callando información pero ella se inclinaba a pensar que Brian había fallecido. Para mí esto no tiene mucho sentido porque Brian tenía una buena relación con su novia, al parecer quería casarse con ella, le iba bien en la universidad y tenía un futuro brillante por delante. Y si quieres dejarlo todo y empezar de cero te vas y ya, no lo haces una noche mientras estás tomando algo con unos amigos. Además que si logró escapar del bar sin ser visto habría tenido que cambiarse de ropa antes de abandonar el Aglituna y en las imágenes no se le ve con una bolsa donde pudiese llevar esa ropa. Y si trajo un cambio de ropa, ¿dónde lo escondió y cómo se cambió sin que nadie lo notara? Otra teoría es que podía haber muerto en un accidente dentro del bar. Recordemos que estaban de obras justo en la zona de la puerta de servicio y lo que pensaron es que quizá Brian salió por esta puerta y que al ir bebido se cayó. Tampoco tiene mucho sentido porque nunca se encontró el cuerpo y la policía rastreó la zona con perros y no encontraron ninguna pista. Otra cosa que se comentó mucho fue que quizá Brian salió por esa puerta. Como estaba ebrio cayó en un agujero en el sitio de construcción y fue cubierto por cemento. Aquellos involucrados en el caso y aquellos que conocían el edificio decían que habría sido increíblemente difícil para Brian salir del edificio de esa manera pero no imposible. Una teoría que circula por internet es que Brian todavía está dentro del Aglituna. Según esta teoría Brian murió accidentalmente mientras estaba dentro del bar y por miedo a un juicio el personal sacó su cuerpo a la salida de emergencia y lo desechó. Y la última teoría dice que pudo haber sido víctima de un grupo de asesinos conocido como los asesinos de la cara sonriente porque en los cuerpos de sus víctimas dejaban pues una cara sonriente a modo de firma. Y este grupo al parecer estaba por la zona y sus víctimas eran siempre jóvenes blancos y universitarios. Pero como nunca se pudo vincular la desaparición de Brian con estos asesinos al final se terminó descartando. A día de hoy nadie ha sabido dar respuesta a qué le pasó a Brian, cómo logró salir del bar sin ser visto, fue víctima de alguien o simplemente huyó para empezar una nueva vida en otro lugar. Y cómo puede ser que ni una sola cámara lo viese saliendo de ese bar. El 29 de abril de 1991 nació en Vanderhoof, Canadá, Madison Geraldine Scott, hija de Eldon y Dawn Scott. Maddie, como todos la llamaban, tenía un hermano mayor llamado Ben y una hermana más pequeña llamada Georgia. Su madre la define como una chica independiente, fuerte e inteligente a la que le encantaba estar con su familia y amigos. Le gustaba mucho practicar deportes acuáticos, montar a caballo, en bicicleta y otra de sus grandes pasiones era la fotografía. Maddie también disfrutaba actuando con y para sus amigos en divertidas producciones caseras que grababan en vídeo. Le gustaba dirigir, interpretar y escribir los guiones. Todos se lo pasaban muy bien y se divertían mucho con ella. Se centró más en los aspectos sociales de la escuela y, aunque aprobaba las asignaturas, no estaba demasiado interesada en lo académico. Sus amigos destacan de ella su personalidad vivaz, amante de la diversión, muy sociable y que a menudo hacía cosas sin haberlas previsto. Lo que quieren decir con esto es que a veces rompía compromisos si pensaba que había algo más divertido. En 2009 se graduó en la escuela secundaria de Nichaco Valley y después de eso empezó a trabajar con su padre como aprendiz de mecánico de maquinaria pesada en una empresa de madera. Su hermano decía que era una persona que estaba igual de cómoda con un vestido y con un mono de trabajo. El 27 de mayo de 2011, un día antes de su desaparición, fue un día como otro cualquiera. Maddie comió con su madre y después tenía planes para pasar el rato con su prima Cora Kelly. Cora vivía en Prince George, un lugar que estaba a tres horas en coche de donde vivía Maddie, pero en ese momento se encontraba en la ciudad y habían planeado pasar un rato juntas. Pero Maddie, como he dicho antes, rompía compromisos si pensaba que podía haber algo más divertido. Y eso es lo que hizo con su prima. Le envió un mensaje de texto para decirle que se iba con unos amigos a una fiesta de cumpleaños en el lago Honsbach. En él también se disculpaba y le decía que estaba deseando ir. Como esto era típico de Maddie, su prima no se molestó con ella porque sabía que era muy espontánea y era típico de ella cambiar de planes en el último momento, así que no le dio demasiada importancia. Maddie quedó para ir a esta fiesta de cumpleaños con una amiga que conocía desde su época del instituto llamada Jordi. Esta chica en 2007 se mudó a Vanderhoof y bueno, Jordi era nueva en la escuela y las dos se hicieron muy buenas amigas. Pero según la madre de Maddie, no hablaban desde su graduación en 2009. Esa fue la última vez que se vieron hasta que luego volvieron a quedar para ir a esta fiesta. Es verdad que resulta raro que después de tanto tiempo sin tener contacto decidieran acudir juntas. No he encontrado información sobre cómo se produjo ese momento, pero quizá de repente coincidieron días antes y comentaron lo de ir. O como este evento se creó en una página de Facebook, a lo mejor ahí tuvieron un primer contacto. De cualquier manera, después de dos años sin verse y sin hablar, decidieron ir juntas a este sitio. La fiesta en realidad era para celebrar el cumpleaños de un chico llamado Garrett y como he mencionado antes, para ello se creó una página de eventos en Facebook para que los asistentes pudiesen comunicarse entre ellos. Gracias a esto, Maddie y Jordi supieron que había gente que se quedaría a acampar esa noche, así que como ellas pensaban beber, decidieron que también acamparían allí para no coger el coche. Aunque la mayoría de los asistentes pertenecían al área de Vanderhoof, Maddie conocía a muy poca gente. Antes de ir preparó una pequeña bolsa con algo de ropa, artículos de tocador, bisutería, una pequeña nevera con botellas de vino y cerveza y también llevó dos tiendas de campaña y su saco de dormir. Las dos amigas se fueron al lago de Homsbach en la camioneta de Maddie, una Ford F-150 blanca del año 90. Este sitio se encuentra a unos 25 minutos en coche desde Vanderhoof y en realidad es un camping forestal con tres zonas de acampada, una zona para bañarse y un muelle. El lago tiene alrededor de un kilómetro de largo y está rodeado de bosque con varios senderos que salen del campamento. Cuando llegaron allí serían cerca de las 8 de la tarde y lo primero que hicieron fue intentar montar una de las tiendas de campaña y es aquí cuando se dieron cuenta de que una de ellas era muy pequeña y que la tienda más grande donde cabían las dos no tenía la estructura para mantenerla en pie porque a Maddie se le había olvidado en su casa. Por eso a las 9 tuvieron que volver para recoger la estructura. Su madre recuerda que cuando Maddie regresó serían cerca de las 9 y media de la noche y la vio de muy buen humor. Le comentó en tono burlón que se había dejado los soportes de la tienda, los cogió y regresó al lago. Se supone que después de esto llegaron al lago a las 10 de la noche y la última vez que la madre de Maddie supo algo de su hija fue esa misma noche a las 11 y media porque se habían estado enviando mensajes de texto y en ellos Maddie afirmó que ya estaba en la tienda. En su voz no notó nada raro, de hecho le pareció que seguía de buen humor. Cuando se despidieron su madre le dijo que la quería, que tuviese cuidado y que hablarían de nuevo por la mañana. Pero por desgracia eso nunca sucedió porque nadie tiene ni la menor idea de lo que le pasó a Maddie esa noche. Aquí quiero hacer un inciso porque hay algo que me llama muchísimo la atención. Pensad que Maddie estaba muy emocionada por ir a esta fiesta de cumpleaños, tanto que incluso cambió los planes con su prima. Compró bebida, quiso acampar allí, entonces llegan al campamento a las 10 de la noche y a las 11 y media según su madre. Maddie ya estaba en la tienda para dormir, lo veremos más adelante, pero esto lo corroboraron más asistentes en la fiesta. Entonces yo me pregunto, ¿por qué estuvo tan poco tiempo? A la mañana siguiente era sábado y su familia pensó que regresaría ese día porque tenía una serie de actividades que hacer durante el fin de semana. Recordemos que era una persona a la que le encantaba tener el tiempo ocupado, por eso pensaron que llegaría para irse enseguida. Pero Maddie nunca volvió. Pasadas ya las 12 de la mañana y viendo que su hija no llegaba a casa, Dawn intentó llamarla a su teléfono móvil en varias ocasiones, pero siempre le aparecía el buzón de voz. Esto mismo les ocurrió a dos amigas que habían quedado con ella cuando intentaron llamarla. Dawn al principio no se preocupó ya que el lago, al estar en un sitio apartado, pensó que quizá no tenía cobertura en el móvil y por eso no podía contactar con su hija. Además que Maddie era una chica muy responsable, por eso no le dio importancia y pensó que ya encontraría la manera de avisarles y de decirles que estaba bien. Pero llegó el domingo por la mañana y seguían sin saber nada de Maddie. Continuaron llamándola por teléfono y seguía apareciendo el buzón de voz. Por eso Dawn decidió ponerse en contacto con la madre de Jordi porque al final las chicas se habían ido juntas y pensó que ella podía tener más información. La madre de su amiga le dijo algo que no esperaba. Por lo visto Jordi regresó a su casa en la madrugada del sábado, es decir, llevaba ya 24 horas en su casa y Maddie no había aparecido aún. Inmediatamente Dawn llama a su marido que en ese momento estaba trabajando para contarle la conversación con esta mujer y cuando él llegó a casa decidieron ir al lago para buscar a su hija. Al llegar al campamento muy cerca del lago encontraron la tienda y la camioneta de Maddie. La tienda había sido aplanada con el saco de dormir y la almohada dentro y aparentemente parecía que el resto de sus pertenencias estaban en la camioneta, incluida una equipación muy costosa que Maddie había comprado recientemente para montar en moto y en la parte de atrás vieron la pequeña nevera con casi todas las botellas de vino y cerveza que llevó para la fiesta. Los padres pudieron abrir el vehículo gracias a otro juego de llaves que llevaban consigo y vieron que faltaba su teléfono móvil y un llavero con numerosas llaves, incluida la del Ford, en un cordón de estilo gótico. Observaron que cerca había más personas acampadas y cuando fueron a preguntar si habían visto algo, se dieron cuenta de que algunos de estos chicos eran amigos de su hija. Estuvieron hablando con ellos y lo que les dijeron es que llevaban allí desde el sábado por la tarde y que tanto la camioneta como la tienda ya estaban allí cuando ellos llegaron, pero que en ningún momento vieron a Maddie. Es después de esta conversación cuando los padres decidieron llamar a la policía. Mientras esperaban a los agentes, los padres de Maddie siguieron buscando cualquier señal de su hija por todos los lugares que pudieron en un área cercana. Down incluso detuvo a los coches que entraban y salían del lago para preguntar por ella. A las doce y media de la mañana de ese domingo llegó la policía, no tardaron mucho en acudir al lugar y después de hablar con los padres lo siguiente que hicieron fue llamar a un equipo de búsqueda y rescate. A este equipo se unieron voluntarios, en su mayoría vecinos y familiares de los Scott. La búsqueda se hizo a pie en helicóptero donde usaron cámaras de infrarrojos para detectar el calor corporal y la búsqueda en el lago la hicieron submarinistas y un voluntario buscó con su barco el cual tenía un sonar de barrido lateral. La familia y amigos de Maddie organizaron una campaña distribuyendo carteles, pegatinas y letreros. El propósito era distribuir información sobre Maddie y sobre el hecho de que estaba desaparecida y con quién contactar en caso de saber algo. La familia llegó a ofrecer 100.000 dólares a quien pudiese aportar cualquier tipo de información. El lunes 30 de mayo de 2011 continuaron con las tareas de búsqueda. Volvieron a cubrir completamente todo el área alrededor del campamento y el lago. No vieron ninguna señal de que alguien hubiese abandonado la zona a pie o en todoterreno en ninguno de los senderos o por el bosque. Debido a esto se concluyó que Maddie tenía que haber abandonado la zona en un coche y es por esto que decidieron cancelar la búsqueda oficial por tierra. El martes y el miércoles amigos, familiares y otros voluntarios continuaron con la búsqueda, algo que resultaba muy complicado por cómo era el terreno y porque era una zona muy boscosa. Preguntaron casa por casa, miraron en los pozos que encontraron, arroyos, pantanos... También en casas y estructuras abandonadas mientras seguía la búsqueda por helicóptero. La policía intentó identificar y hablar con las cerca de 50 personas que acudieron a la fiesta la noche del 27 de mayo de 2011. Y aquí hubo un problema porque fueron informados de una segunda fiesta que tuvo lugar la noche del sábado 28 de mayo y con mucha más gente. El sábado 28 eran alrededor de 150 personas con edades comprendidas entre los 14 y los 17 años. De hecho, la hermana de Maddie estaba en esta segunda fiesta y declaró no haber visto a su hermana por allí. Quiero dejar claro que estas dos fiestas no tenían nada que ver entre sí. La policía descubre que en esta segunda fiesta la tienda de Maddie fue pisoteada, por eso los padres la encuentran aplanada y la persona que la aplastó fue identificada e interrogada, pero descartaron al chico porque pensaron que iba bebido y que a modo de juego o de gracia hizo esto. La policía al final tuvo que interrogar a 200 personas que habían estado en el campamento esas dos noches. Esto es un problema sobre todo porque tanta gente de fiesta en un sitio donde quizás se cometió un delito hacía imposible recuperar algún tipo de prueba o cualquier cosa que les hubiese ayudado a dar con el paradero de Maddie. Según la policía, las personas que asistieron a las dos fiestas cooperaron de buena gana e incluso se sometieron a la prueba del polígrafo. Una cosa a destacar sobre las pruebas del polígrafo es que en Canadá los resultados no son admisibles como prueba ante un tribunal penal. Lo que pensaron muchos es que sometieron a los chicos a la prueba un poco para intentar presionar con el fin de obtener una confesión, pero colaboraron bastante bien y pasaron dicha prueba. En teoría consiguieron hablar con todos, pero el testimonio más importante para ellos era el de Jordi. ¿Qué pasó esa noche y por qué dejó sola a su amiga? Y aquí es donde viene todo lo raro. Según Jordi, cuando llegaron al sitio se dieron cuenta que necesitaban el poste para la tienda, así que volvieron a la casa de Maddie para luego regresar al campamento. A partir de aquí Jordi cambia varias veces su versión de lo ocurrido. Primero dijo que al llegar montaron la tienda, otra vez dijo que nada más llegar se encontraron con unas chicas de la fiesta, fueron a por leña con ellas para hacer una hoguera y después de eso montaron la tienda. A ver, tampoco es que sea un cambio de versión radical, ni mucho menos. De hecho se puede interpretar como que estaba nerviosa y por eso cambió el orden en el que sucedieron ciertas cosas. El problema es que lo hizo constantemente. La entrevistaron también en diferentes medios y continuamente va cambiando su historia de lo que sucedió esa noche. Pero para mí lo más raro es cómo actuó esta chica con su amiga y más adelante vais a ver a qué me refiero. Jordi contó que cuando la gente llegó empezaron todos a beber. Maddie no bebía mucho porque según Jordi y otros asistentes a la fiesta no había vasos y compartía una botella de vino que tenía con otras personas y como eran varios pues tampoco le llegaba mucha bebida. La que sí acabó bebiendo y bastante fue Jordi. Dijo que mientras estaban todos pasándolo bien en algún momento apareció un grupo de gente montando mucho escándalo. En esta fiesta las edades eran de 18 a 25 años y esta gente aparentaba tener unos 40 años. No sabía si eran amigos de Garrett o como el evento se creó a través de Facebook. Quizá esta gente lo vio y se presentó sin más. En este punto de la noche Maddie ya estaba en su tienda sola. Esto lo dice Jordi y también las personas que estaban allí que aseguraron que Maddie pasó la mayor parte de la noche dentro de su tienda de campaña. Jordi contó también que con la llegada de este grupo las cosas empezaron a cambiar. Es como que no se sentían cómodos con esta gente pero no entra en más detalles. Lo que hace es relatar un altercado que sufrió ella y aquí también cambia de historia varias veces. Por lo visto se quemó un pie y a la policía le contó que alguien en una discusión la empujó cerca de la hoguera. Otra vez relató que como iba muy bebida tuvo ese accidente. El caso es que a la una de la mañana decidió irse con Tyler su nuevo novio con el que empezó a salir esa misma noche. Le dijo a la policía que entró en la tienda de Maddie para decirle que se iba porque estaba herida. Aunque luego en una entrevista que le hicieron dijo que se iba porque estaba bastante bebida. Estaba molesta porque no entendía que la dejara allí y es cuando Jordi intenta convencerla para que se vaya con ellos. Pero Maddie respondió que ya estaba en su saco de dormir y no quería levantarse por lo tanto Jordi y Tyler se fueron. Según las declaraciones de los que estaban allí la gente empezó a irse de repente al parecer por ese grupo tan molesto que llegó y que casi nadie conocía. Además que Garrett el del cumpleaños entró en una discusión con su novia. Por eso a las 2 de la mañana él directamente recogió su tienda de campaña y se fue a su casa. Esto al final fue como un efecto dominó y todos terminaron recogiendo sus cosas y abandonando el campamento. Los últimos en irse afirmaron que Maddie seguía allí a las 3 menos cuarto de la mañana. Se fueron todos y Maddie fue la única que se quedó allí a dormir sola en su tienda. Continuando con la declaración de Jordi esta dijo que al día siguiente de camino a su trabajo regresó al campamento a las 8 y media de la mañana para recoger su ropa y su saco de dormir. Jordi encontró la tienda de Maddie abierta con los sacos de dormir y las almohadas de las dos. Esta chica no vio a su amiga pero aquí viene para mí lo más preocupante e indignante de todo esto. Nunca avisó a nadie. No llamó a los padres para contarles que su hija no estaba. No llamó a la policía ni tampoco se lo contó a ningún amigo. No dijo nada y simplemente se fue a trabajar. Si hubiese avisado a alguien en ese momento la búsqueda de Maddie habría empezado 24 horas antes y no se hubiese celebrado la fiesta con 150 personas las cuales quizá destruyeron algún tipo de prueba de manera inconsciente. La policía examinó todas las pertenencias de Maddie que había en el campamento como su camioneta, tienda, saco de dormir y almohada. Y como Jordi se había llevado sus cosas el sábado por la mañana tuvo que entregarlas después para que pudieran examinarlas también. Jordi había lavado su funda de almohada pero no su saco de dormir. La policía encontró sangre en el saco de dormir de Jordi pero se determinó que provenía del tobillo de esta. Cuando la interrogaron sobre la sangre dijo que era una herida que se hizo durante un viaje escolar años antes. Revisando la actividad del teléfono móvil de Maddie descubrieron que después de intercambiar mensajes de texto con su madre a las 12 y media de la noche hubo una llamada entrante y según declaró la familia era de un chico que conocían pero nunca dieron más datos sobre esto. No se registraron más llamadas y su teléfono dejó de conectarse a la torre de telefonía móvil alrededor de las 8 de la mañana del 28 de mayo de 2011. Finalmente la policía acabó informando que no encontraron signos de lucha y no tenían razones para creer que alguien de la fiesta fuese responsable de la desaparición de Maddie. La familia Scott contrató a un investigador privado que hizo su propio interrogatorio a Jordi y ésta solo estaba preocupada por una cosa. Quería que la policía le devolviera su almohada favorita. Y esto es todo lo que hay sobre la desaparición de Maddie así que ahora vamos a pasar a las teorías que hay sobre este caso que son bastantes. Desde el principio descartaron que Maddie se escapara basándose en la personalidad descrita por amigos y familiares. Además que era una persona que tenía muy buena relación con sus padres y no tenía ningún motivo para irse. Tampoco se encontraron pruebas de esto porque se había dejado todos sus objetos personales excepto el móvil y las llaves del coche así que la policía consideró poco probable que se hubiese escapado. Contemplaron también la posibilidad de que se hubiese producido el ataque de un animal ya que numerosas personas informaron de que habían visto un puma en la zona poco después de su desaparición. Sin embargo la teoría del ataque animal no ha sido tenida en cuenta debido a la falta de restos o signos de lucha. Muchas personas también han sugerido que puede estar en el lago pero esta teoría ha demostrado ser altamente improbable ya que un equipo de buzos profesionales lo exploraron y no encontraron nada. Además los perros especialistas en detectar cadáveres buscaron en el perímetro del lago durante las primeras etapas de búsqueda sin éxito. Para poneros en situación el lago es bastante pequeño no llega a 7 metros de profundidad y es bastante claro por lo que no es difícil de explorar. Luego está la teoría de que se fue con alguien conocido en coche. Tanto la policía como los equipos de rescate llegaron a la conclusión de que Maddy se fue por este medio ya que no había pruebas de que se hubiese ido a pie y además todo indica que lo hizo de manera voluntaria porque no había señales de lucha y le dio tiempo a coger su teléfono y las llaves. Otra teoría es que Jordi tuvo algún tipo de participación en la desaparición de su amiga. Primero por sus continuos cambios a la hora de contar lo que sucedió esa noche y luego porque se suponía que pasaría la noche con ella y se fue. Por no hablar de que fue a la mañana siguiente y no avisó a nadie de que su amiga no se encontraba en el campamento. Sin embargo Jordi realizó numerosas pruebas de polígrafo y las superó. Además de esto desde que Jordi se fue de la fiesta con su nuevo novio Tyler en ese momento habría tenido que encontrar una manera de regresar al campamento sin que nadie la viese o ser ayudada por otra persona para llevarse a Maddy. En este caso no se sabe si investigaron a Tyler. Otra teoría sugirió que Fribeor Bjorsson pudo haber estado involucrado de alguna manera en la desaparición de Maddy. Este chico vivía en Vanderhoof y él y Maddy se conocían porque durante un tiempo jugaron en el mismo equipo de softball. Fribeor desapareció el 12 de enero de 2012, 8 meses después de Maddy. Y finalmente encontraron su cuerpo en una casa abandonada y también a los culpables. Al parecer todo esto se produjo por un tema de... La policía investigó a Fribeor y su posible relación con la desaparición de Maddy pero no encontraron nada para relacionar ambos casos. Curiosamente la encargada de involucrar a este chico con la desaparición de Maddy fue Jordi y lo hizo cuando fue entrevistada en un programa de televisión. Quizá para despistar, luego está la teoría del secuestro por un desconocido. Pensaron que un extraño que no estuvo en la fiesta pudo haber secuestrado a Maddy. Sin embargo, dado que a Maddy se le permitió tomar sus llaves y su teléfono, no es probable que fuese secuestrada a punta de pistola. Es más probable que se fuese de manera voluntaria. Y por último, una teoría muy famosa que algunos han sugerido es que Maddy desapareció como parte de los casos de la autopista de las lágrimas. Es una autopista de 725 kilómetros que está muy cerca del lago y que es conocida por la desaparición y el asunto de varias mujeres desde los años 70. Y es que al menos dos desapariciones a lo largo del corredor de la autopista de las lágrimas ocurrieron en circunstancias similares, ya que las mujeres desaparecieron y los artículos de valor quedaron en el lugar. Sin embargo, por razones desconocidas, la familia ha luchado mucho para mantener el nombre de Maddy fuera de esta lista. La familia de Maddy no ha dejado de buscarla ni un solo momento. Lleva nueve años desaparecida y no han encontrado ni una sola pista sobre lo que le pudo haber ocurrido a su hija. Actualmente sigue habiendo una recompensa de 100.000 dólares para cualquiera que comparte información que conduzca al arresto de quien se llevó a Maddy. La familia y los amigos celebran un juego anual de póker en un esfuerzo por mantener el recuerdo fresco en la mente de la gente. Y bueno amigos, hasta aquí el caso de hoy. Sin duda es una desaparición muy extraña. Es verdad que hay muchas teorías, pero el hecho de que Maddy desapareciese con el móvil y las llaves hace que muchas sean descartadas. Quizá alguien conocido llegó, Maddy cogió estas dos cosas y por la razón que sea, se fue. Otra posibilidad que se me ocurre es que se fuera bajo amenaza de un conocido o no, a punta de pistola por ejemplo, y que el culpable se llevara el móvil y las llaves de Maddy. Me llama mucho la atención el comportamiento de Jordi porque dejó a su amiga sola cuando en teoría iban a dormir allí las dos, pero lo más llamativo para mí es que regresó al día siguiente para recoger sus cosas y al no ver a su amiga fue incapaz de avisar a nadie. Me parece muy raro todo esto, pero es verdad que la policía no encontró nada para considerarla sospechosa. Susan Lyall nació el 6 de abril de 1978 en Saratoga Springs, Nueva York, siendo la menor de los tres hijos del matrimonio formado por Duke y Mary Lyall. Según sus dos hermanos mayores, al ser la más pequeña de la familia y también al tener un carácter dulce y tranquilo, se convirtió en una niña muy querida y mimada por todos. La familia por aquel entonces vivía en Ballstone Spa, un pequeño barrio situado en Saratoga. Cuentan de Susan, que era una chica muy inteligente, y recuerdan muy bien de su adolescencia esos momentos en los que salía corriendo de la ducha con el pelo aún mojado para escribir poesía en su cuaderno después de que le llegara la inspiración. A una edad muy temprana empezó a mostrar interés por los ordenadores, llegando incluso a desmontar algunos para luego volverlos a construir desde cero. Susan se graduó con honores en 1996 en la escuela de secundaria local y a nadie le sorprendió que quisiera estudiar informática, así que para esto asistió a la Universidad Estatal de Nueva York en Oneonta durante un año para terminar trasladándose a la Universidad de Albany, ya que pensaba que los cursos de informática en Oneonta no eran suficientemente elevados y no le suponían un reto. El traslado a Albany fue muy beneficioso para ella porque no solo le acercó a su hogar, también iba a estar más próxima a su novio Richard Condon, un compañero de estudios varios años mayor que ella con el que había empezado a salir cuando ambos estaban todavía en la escuela secundaria y con el que tenía en común ese interés por los ordenadores. Algo que quiero mencionar y que hay que tener en cuenta para más adelante es que Susan era una persona que siempre llamaba y escribía correos electrónicos a sus padres y a su novio. Estaba muy unida a su familia y se puede decir que con ellos tenía una comunicación diaria y lo mismo pasaba con Richard al que durante todo el día le mantenía informado sobre los pasos que daba, es decir, le avisaba cuando iba a trabajar, a clase o cuando estaba en su dormitorio. Por aquella época estudiaba y trabajaba en dos sitios a la vez fuera del campus. Uno de ellos era en una empresa de informática en Troy y otro en una tienda de videojuegos llamada Babbage que estaba dentro de un centro comercial llamado Crossgate situado a tan solo 3 kilómetros del campus. Como se puede ver, era una persona que trabajaba muy duro, además que tenía muy claro lo que quería, cuáles eran sus metas en la vida, lo que era importante y lo que no. A finales de febrero de 1998 pasó por una etapa de mucho estrés debido a sus estudios porque estaba de exámenes y en concreto tenía uno muy importante que no solo le bastaba con aprobar sino que tenía que sacar una nota bastante alta y de ahí todos estos nervios. El 1 de marzo de ese mismo año, Susan habló con su madre para quejarse de que el dinero no le llegaba y que estaba deseando cobrar su próximo cheque. Su madre le ofreció ayuda económica, sin embargo, ella rechazó esta ayuda. Aquí Mary lo que dijo es que su hija se sentía molesta con ella misma por esta falta de liquidez, pero que tampoco la vio excesivamente preocupada. Lo que Mary no sabía es que esa sería la última vez que hablaría con su hija. La mañana del 2 de marzo, Susan hizo el examen que tanto le preocupaba y asistió a otras clases hasta las 4 de la tarde. Después de esto pasó por el campus para ir a su habitación y finalmente acudió a su trabajo en Babach. Según su jefe, cuando le preguntó qué tal le había salido el examen, ella le contestó que solo le había ido bien y que estaba un poco baja de ánimo porque aunque no le hubiese ido mal, es verdad que como he comentado antes necesitaba sacar una nota muy alta. Estuvo trabajando hasta que la tienda cerró a las 9 de la noche y a eso de las 9 y 20 tomó el autobús número 13 para regresar al campus. Algo que desarrollaré más adelante es que el conductor sí recordaba haberla visto subir al autobús aunque nunca supo decir dónde se bajó. Desde entonces nadie más ha vuelto a ver a Susan. A la mañana siguiente, era 3 de marzo, y Richard, que asistía a una universidad diferente en el área de Albany, estaba bastante preocupado. La noche anterior no tuvo noticias de su novia, pero ahí pensó que se había ido pronto a dormir, quizá estaba muy cansada debido al examen y no le dio mayor importancia. Pero como al día siguiente seguía sin saber nada de ella y tampoco respondía a sus llamadas, cosa que no era para nada habitual porque recordemos que ellos estaban constantemente en contacto, habló con sus amigos y con sus compañeras de piso para ver si sabían algo, pero nadie la había visto. Por este motivo llamó a Doug y Mary Lyall para decirles que Susan no había regresado a su habitación la noche anterior y que no la encontraba por ningún sitio. Como los padres tampoco habían tenido noticias de ella, lo que hicieron fue ponerse en contacto con la policía del campus para denunciar formalmente su desaparición. Y la policía lo que les dijo es que las ausencias breves eran muy frecuentes en los estudiantes universitarios porque salían de fiesta hasta tarde o se quedaban en casa de alguien durmiendo. Por lo tanto, no tenían que darle importancia porque era probable que apareciera pronto. Pero los Lyall estaban muy preocupados porque este comportamiento no era para nada propio de su hija. Es verdad que tenía cierto estrés con los estudios y con el dinero, pero no era algo normal. De hecho, su padre dijo que no se comportaba así y que no era una persona arriesgada. Al igual que tampoco salía de fiesta, no bebía alcohol y no consumía sustancias ilegales. Como la familia estaba insistiendo mucho, la policía lo que hizo fue enviar a un oficial a la que sería la próxima clase programada de Susan para ver si asistía. Y este pudo comprobar que no apareció por allí. También sus compañeras de piso declararon que no había regresado a su habitación la noche del 2 de marzo y esto lo podían asegurar porque ella tenía un llavero con muchas llaves que hacía un ruido muy fuerte y muy característico al entrar por la puerta. Debido a este sonido, ellas siempre sabían cuando Susan llegaba a la casa, pero esa noche no escucharon nada. Cuando miraron en su habitación, todo estaba tal y como lo había dejado el día anterior. Su secador de pelo estaba encima de la cama, nadie había robado nada, de hecho tenía dinero en su tocador, al igual que tampoco había signos de que hubiese hecho las maletas para huir. Pero a pesar de todas estas pruebas que indicaban que algo no iba bien, la policía del campus seguía pensando que estaba todo dentro de lo normal y que seguramente aparecería enseguida. Con este panorama, los Lyall decidieron llamar al banco donde tenía la cuenta su hija para ver si había habido algún movimiento de dinero y desde esta oficina les contactaron a las pocas horas para informarles del último movimiento de la tarjeta de débito de Susan. Por lo visto, había sido utilizada el 3 de marzo a las 4 de la tarde, es decir, un día después de su desaparición, para retirar 20 dólares de un cajero automático situado en una tienda llamada Stewards en Albany. Evidentemente, esto les preocupó muchísimo porque estaban seguros de que su hija no se había escapado y esto para ellos probaba que le había sucedido algo y que quizá alguien le había atacado para robarle la tarjeta. Con todo esto, fueron de nuevo a la policía del campus, pero aún así les seguían diciendo que no pasaba nada, que para ellos lo que esto demostraba es que Susan se había ido y que se estaba gastando el dinero mientras se lo pasaba bien. Pero el 5 de marzo no acudió a sus clases ni tampoco fue el examen que tenía ese día. Así que por fin, después de esto, la policía del campus tuvo que aceptar que su desaparición no era el caso típico de una estudiante universitaria desaparecida por su cuenta y llamó a la policía estatal para que se hicieran cargo del caso. Los padres de Susan y la propia universidad de Albany ofrecieron una recompensa de 15.000 dólares por alguna información que les llevara hasta el paradero de la joven. Familia y amigos pusieron carteles con la foto de Susan y se repartieron por todo el campus y en las cercanías para ver si alguien recordaba haberla visto. En las primeras dos semanas de la investigación, la policía fue detrás de 270 pistas y registró 120 hectáreas cerca del campus, incluyendo una zona boscosa y un lago. También interrogaron al conductor del autobús que tenía que haber cogido Susan esa noche. Sin embargo, no estaba seguro de haberla visto bajarse en la parada del campus que estaba a pocos pasos de donde tenía su habitación. Solo pudo decir con certeza que ella no estaba en el autobús cuando llegó al final de la ruta. Pero una amiga de Susan que estaba dentro de ese autobús dijo que la vio bajarse a las 9.45 de la noche en la parada que le correspondía, es decir, la del campus. Pero nada más bajarse del autobús, algo tuvo que haberle sucedido porque no apareció en las cámaras de seguridad de los edificios del campus por donde ella debía pasar. La retirada de efectivo del cajero automático atrajo especialmente la atención de la policía. El establecimiento de Albany donde estaba ubicado el cajero tenía una cámara de seguridad pero la mala suerte hizo que esta estuviese enfocada hacia el área de alrededor del cajero y no mostraba directamente el cajero automático por lo que no se pudo determinar quién estaba retirando dinero con la tarjeta de Susan o si era ella misma. Sin embargo, en esas imágenes vieron a un hombre al lado del cajero en el momento en el que se produjo esa retirada de dinero con la tarjeta de Susan así que decidieron buscarle sobre todo para ver si había visto algo. Al final consiguieron identificarle gracias a la gorra de Nike que llevaba puesta en las imágenes y después de interrogarle la policía llegó a creer que no tenía nada que ver con el caso aunque no pudieron excluirle por completo y esto a mí se me hace muy raro y me lleva a pensar que quizá este hombre fue testigo de algo y de ahí que no pudiesen desvincularle del todo de la investigación pero la verdad es que no hubo más información sobre la implicación o no de este sujeto. También interrogaron al dependiente que estaba ese día en la tienda para ver si recordaba a Susan pero cuando le enseñaron fotos de ella dijo que nunca la había visto por allí. Importante mencionar que el cajero desde donde se hizo esta retirada de dinero estaba situado en un área que ella no frecuentaba porque era una zona bastante peligrosa por lo tanto nunca iba por allí y menos sola. Para los padres de Susan todo esto no se sostenía por ningún lado porque además este cajero pertenecía a otro banco lo que le suponía pagar comisiones para poder sacar dinero así que no tenía mucho sentido hacer todo esto y menos teniendo problemas económicos. También hay que destacar que la persona que utilizó la tarjeta puso el pin correcto y según declaró Richard las únicas personas que conocían este número eran Susan y él. Además según sus padres ella siempre retiraba exactamente 20 dólares cada vez que iba al cajero automático lo que lleva a pensar que la persona que retiró el dinero era alguien que la conocía muy bien o simplemente era ella. El banco volvió a ponerse en contacto con los Lyall y con la policía para decirles que sus registros mostraban que la tarjeta de Susan se había usado para hacer dos retiradas más de dinero en diferentes cajeros automáticos el día que desapareció. Uno había sido por la mañana en un cajero cercano a la parada de autobús del campus y el otro en el centro comercial aproximadamente a la hora en la que ella habría llegado allí a trabajar. En ambos casos había sacado 20 dólares lo que parecía probable que hubiese sido ella. Pero a Mary Lyall le costaba creer que su hija hubiese retirado efectivo dos veces en un día primero porque su hija solo gastaba lo necesario y segundo porque iba justa de dinero por eso todo esto era algo que le extrañaba muchísimo y que no le cuadraba con el comportamiento de Susan. Por no hablar que está la otra retirada de dinero que se hizo al día siguiente de su desaparición. En base a los testimonios y a las diferentes pistas la policía manejó varias líneas de investigación y también teorías sobre lo que le pudo suceder a Susan. La primera teoría vino cuando los investigadores vieron que había coincidencias con la desaparición de otra estudiante de la Universidad de Albany llamada Karen Wilson que también había sido vista por última vez bajándose de un autobús público a un kilómetro y medio del campus 13 años antes que el caso de Susan en marzo de 1985. Una búsqueda que fue intensiva en ese momento y que no arrojó ninguna prueba y su caso a día de hoy sigue sin resolverse. Otra teoría fue la de un violador convicto que se saltó la libertad condicional y que abandonó la zona alrededor del momento en el que Susan desapareció. Este hombre fue interrogado pero al final la policía vio que no tenía nada que ver con el caso. Después de descartar a este hombre y basándose en la incertidumbre del conductor del autobús sobre si Susan se había bajado en el campus la policía también comenzó a considerar la posibilidad de que nunca se hubiese subido al autobús porque en mayo de 1998 se encontró su identificación con el nombre de la tienda Babach donde trabajaba a unos 27 metros de la parada de autobús y justo en la dirección opuesta que habría tomado si hubiese regresado a su domicilio. Pero no se pudo determinar cuánto tiempo había estado allí y la policía no pudo recuperar ninguna prueba forense de esta identificación. Otra posibilidad vino de una compañera de trabajo que dijo a los investigadores que Susan le había dicho un mes antes que creía que estaba siendo perseguida por alguien que no conocía. Sin embargo la compañera de trabajo también dijo que Susan no parecía tenerle miedo a esa persona. Por otro lado la policía nunca ha podido descartar por completo a Richard el novio de Susan como sospechoso de la desaparición. Mary Lyle dijo más tarde en una entrevista que su hija había tratado de terminar la relación con él en varias ocasiones pero su novio se lo tomaba muy mal y por eso no le dejaba. Después de la desaparición Richard le dijo a la policía que Susan era su prometida pero sus padres dijeron que desconocían esto. De hecho les parecía casi imposible que su hija no les hubiese contado una noticia tan importante. Dos semanas antes de la desaparición Mary recordó que ella y su hija habían viajado para ver a la abuela de la chica y Susan le preguntó si podían detenerse en la casa de Richard que estaba de camino. Lo que Susan dijo es que quería entregarle una tarjeta de San Valentín. Fue una parada breve y no sucedió nada inusual pero Mary dijo en 2012 que tal vez su hija en vez de entregarle una tarjeta de San Valentín le entregó una carta de querido John. Yo desconocía esto pero por lo visto una carta de querido John hace referencia a una carta que escribe alguien a su pareja para terminar la relación. Algo que por lo visto debía ser típico por aquel entonces en Estados Unidos. La policía investigó a Richard pero este tenía coartada para el momento en el que Susan desapareció y es que estaba jugando a los videojuegos con un amigo y hay que decir que este amigo lo confirmó cuando fue interrogado. Después de sus conversaciones iniciales con la policía Richard se negó a hacer la prueba del detector de mentiras y dijo a la policía que solo le podían interrogar en presencia de su abogado. Nunca contestó las preguntas que le hacían los medios sobre el caso en los últimos años pero su madre en 2010 en una entrevista dijo que se había casado y había seguido con su vida. Manejaron también la teoría de la desaparición voluntaria incluso su madre llegó a pensar que quizá debido a la tensión que parecía haber en la vida de su hija esta se había unido a otra persona que le había ayudado a escapar pero la policía nunca ha encontrado ninguna evidencia de que esto fuera así. En 2005 un hombre llamado John Regan que se enfrentaba a un juicio por llevarse a una chica en contra de su voluntad en 1993 en Connecticut fue arrestado después por intentarlo de nuevo con otra estudiante en Saratoga Springs como Saratoga Springs está a poca distancia de Balston Spa la ciudad natal de los Lyall la policía y la familia se preguntó si él podía haber sido el responsable de la desaparición de Susan sin embargo incluso después de que Regan fuera condenado por este intento en Saratoga se negó a discutir el caso de Susan con los investigadores realmente la investigación se centró en el hecho de que alguien se la había llevado en contra de su voluntad por un lado pensaron que la persona que se la llevó la tenía que conocer perfectamente y saber todos sus movimientos al igual que tenía que conocer el pin de su tarjeta y que siempre que necesitaba dinero hacía retiradas de 20 dólares se pensó que el posible secuestrador hizo estas retiradas a propósito para confundir a la policía y para dar la sensación de que Susan se había escapado y todos estos datos la verdad es que solo llevan a una persona su novio y por supuesto está la posibilidad de que se la hubiese llevado un desconocido y que éste la forzase a dar los datos de su tarjeta pero aquí las retiradas de exactamente 20 dólares no cuadran mucho así que bueno dentro de todas estas teorías la única certeza es que Susan bajó del autobús y ahí mismo en ese momento o unos metros después alguien conocido o no se la llevó o directamente ella decidió irse por su cuenta y es en este punto porque la parada del autobús está muy cerca del edificio donde estaba su habitación y hay que recordar que ninguna cámara grabó su presencia en el campus un año después de la desaparición de su hija los Lyle comenzaron a presionar para que se hicieran cambios en la ley de Nueva York para abordar lo que ellos veían como deficiencias en la investigación original durante todos estos años 75 videntes se han puesto en contacto con los Lyle para darles consejos a día de hoy el caso sigue abierto y la policía estatal continúa dando seguimiento a cualquier pista que se presente por desgracia Duke Lyle el padre de Susan murió en 2015 pero su esposa continúa con su búsqueda el 21 de enero de 1998 en el estado de Minnesota Kaylin Whitaker y Christopher Warner dieron la bienvenida a su primera hija en común a la que llamaron Liana Suzanne Marie Warner Kaylin y Christopher se conocieron a finales de 1996 y hay que mencionar que por aquel entonces ambos se acababan de divorciar de sus respectivas parejas pero en el caso de Christopher este proceso no fue nada fácil quedaros con este dato porque es algo que aparece más adelante durante la investigación no se acercó ¿no es así? ¿no es así? ¿no es así? Vina, vina, vina ¿no es así? Karlie, vina a la parte Karlie, ¿no es así? Hi ¿qué nombre es tu nombre? Liana ¿qué te gusta hacer? Play con Anne ¿por qué? Porque es genial Ok Hey, estoy en el show Keep walking around little bit It's cool It's cool Por desgracia la biografía de Liana no es muy extensa ya que cuando desapareció tenía tan solo cinco años pero sí puedo contar que sus padres la definían como una niña extrovertida amigable y muy valiente con instintos de supervivencia que se consideraban bastante avanzados para su edad la llamaban cariñosamente Viner y como a cualquier niña de su edad le encantaba jugar con muñecas montar en bicicleta y pasar tiempo con su familia unos meses antes del día de los hechos los tres se mudaron a Chisholm una pequeña ciudad de Minnesota donde muchos de sus habitantes se conocían entre sí el 14 de junio de 2003 Liana acudió con su madre a varias ventas en garajes que tuvieron lugar ese día en Side Lake una zona situada a 25 kilómetros de Chisholm por si no lo sabéis este tipo de ventas son muy habituales en Estados Unidos y las llevan a cabo particulares en el garaje de su casa y aquí lo que hacen es vender todos los objetos que ya no utilizan Kaylin estuvo allí todo el día con su hija buscando en estos garajes artículos de segunda mano para comprar cuando llegaron de Side Lake Liana le dijo a su madre que quería ir a jugar con una amiga y de paso darle las buenas noches a Kaylin esto no le hizo mucha gracia porque habían estado todo el día afuera y pensaba que su hija necesitaba descansar pero la pequeña fue tan insistente que al final cedió también en parte pensó que no estaría mucho tiempo fuera ya que esta amiga vivía a una manzana de distancia así que dejó que se fuese pero con la condición de que a las 5 de la tarde estuviese de vuelta Liana salió de su casa a las 4 y media e hizo un recorrido que según sus padres había hecho muchas veces sola para ir donde vivía esta niña según varios vecinos que la vieron en ese momento la pequeña llegó a esta casa y llamó al timbre pero al parecer no había nadie dentro por lo que no tuvo más remedio que dar la vuelta y regresar y a partir de aquí es cuando empieza el misterio porque nadie más ha vuelto a ver a Liana durante ese tiempo Kaylin estuvo preparando la cena y al ver que la niña no regresaba a las 5 trató de quitarle importancia pensando que seguramente seguía jugando con su amiga empezó a preocuparse realmente media hora después cuando Liana seguía sin aparecer Kaylin lo que hizo fue salir a buscarla pero como no la encontraba por ningún sitio llamó a Christopher que en ese momento se encontraba trabajando nada más llegar los dos fueron a pedir ayuda a los niños del vecindario y a sus padres para que les ayudaran a buscar a la pequeña todos estuvieron recorriendo las calles y llamando puerta por puerta para ver si alguien había visto a Liana pero lo único que encontraron durante esta búsqueda fueron los zapatos de la niña en los escalones de la entrada de la casa de su amiga como a las 9 de la noche Liana seguía sin aparecer Kaylin y Christopher denunciaron su desaparición ante la policía local los agentes llegaron al lugar poco después de recibir la llamada telefónica de la familia Warner e inmediatamente para registrar todo Chisholm enviaron a un grupo de búsqueda compuesto por policías con perros bomberos y voluntarios locales durante más de 48 horas estuvieron recorriendo garajes graneros cobertizos y minas abandonadas con la esperanza de que Liana simplemente se hubiese alejado y estuviese perdida pero lo único que lograron encontrar los perros fue el olor de la niña que terminaba en el borde de una carretera en las semanas posteriores a su desaparición hubo otra búsqueda más exhaustiva por parte de las autoridades que duró varios días esta vez añadieron un helicóptero con sensor de infrarrojos para localizar personas pero aquí tampoco tuvieron éxito en este punto los agentes aunque no tenían pruebas empezaron a pensar que la niña había sido secuestrada porque de no ser así seguramente ya la habrían encontrado un mes después un vecino de Chisholm encontró huellas infantiles cerca del lago Longyear y como este lago estaba muy cerca de la casa de los Warner el departamento de policía ordenó drenarlo ya que pensaron que la pequeña podría estar en el fondo pero tampoco encontraron nada por desgracia después de varias semanas la operación pasó de una búsqueda y rescate a una misión de búsqueda y recuperación además con la llegada del invierno se vieron obligados a parar porque todo estaba congelado en el verano de 2004 las autoridades comenzaron una nueva búsqueda en Chisholm en otro esfuerzo por encontrar los restos de Liana pero no surgieron nuevas pruebas desde entonces no se han hecho más búsquedas oficiales durante la investigación descartaron a 50 delincuentes sexuos que vivían en la zona y también registraron varias casas por otro lado los agentes nunca llegaron a considerar sospechosos a los padres de Liana por eso no les exigieron someterse a la prueba del detector de mentiras sin embargo encontraron en sus archivos que Christopher en el pasado tuvo problemas domésticos con su anterior esposa e incluso tenían una orden de alejamiento mutua como comenté al principio este divorcio no fue nada fácil y Christopher alegó en su momento que su ex mujer había amenazado a Kaylin y a Liana pero como todo esto ocurrió mucho antes de la desaparición de la niña los investigadores consideraron que los problemas entre Christopher y esta mujer no estaban relacionados con el caso han pasado ya 17 años desde la desaparición de Liana y todavía nadie sabe qué le pudo suceder aún así en este caso hay varias teorías y sospechosos en especial uno que potencialmente podría haber tenido un papel importante en la desaparición de la pequeña debido a sus antecedentes y a su proximidad el día de los hechos este hombre era Matthew James Curtis de 24 años al que consiguieron arrestar en agosto de 2003 por posesión de material infantil poco adecuado la policía le interrogó varias veces para ver si tenía algo que ver con el caso de Liana y después de esto consiguieron una orden judicial para buscar muestras de ADN en su camioneta el análisis de su vehículo y de sus pertenencias reveló que no había rastros de la niña por lo tanto no hubo manera de conectar directamente a Curtis con el caso pero en septiembre de 2003 sucedió un hecho bastante perturbador y es que un día antes de que Curtis compareciese ante el tribunal local por los cargos del material infantil mencionado antes encontraron su vida dentro de su camioneta a pocos kilómetros de Chisholm como la autopsia reveló que este hombre se había quitado la vida poniendo una bolsa de plástico sobre su cabeza inmediatamente dieron por concluido el caso aquí hubo gran cantidad de especulaciones porque muchos creyeron que fue otra persona la que acabó la vida de Curtis sobre todo porque parecía raro que alguien eligiera esa forma de morir es decir no es lo habitual también se dijo en su momento que el autor de manera deliberada dejó el cuerpo de Curtis de una forma determinada para que pareciese un suicidio aún así nunca encontraron pruebas para respaldar estas afirmaciones otra teoría es la que inculpa a Joseph Edward Duncan III un delincuente sexual convicto acusado de secuestrar a dos niños en Idaho cuando la policía revisó su ordenador por un caso que no tenía relación con este encontraron un documento encriptado que hacía referencia al caso de Liana Duncan por aquel entonces escribía un blog donde puso que temía que le inculparan por la desaparición de la pequeña por eso a partir de aquí empezaron a investigarle lo primero que hicieron fue establecer una línea de tiempo con todo lo que hizo Duncan ese día y esto reveló que no había estado en el área de Chisholm en el momento del presunto secuestro de Liana recordemos que la niña fue vista por última vez el 14 de junio de 2003 después de salir de su casa en Chisholm y Duncan en ese momento estaba a 300 kilómetros de allí para ser más exactos en Fargo Dakota del Norte que era donde vivía por lo tanto al final nunca pudieron encontrar nada para llevarle a juicio también hubo una teoría donde se mencionaba a una viejecita y es que al parecer Christopher y Kaylin contaron a la policía que en las semanas previas a la desaparición su hija se había comportado de un modo muy extraño lo que contaron es que una tarde ellos llegaron a su casa y vieron a Liana jugando con una caja llena de muñecas Barbie a pesar de que ellos no le habían comprado estos juguetes cuando Kaylin le preguntó de dónde los había obtenido la niña dijo que se los había dado una viejecita además una semana antes de su desaparición Liana hizo una maleta con todas sus cosas favoritas y les dijo a sus padres que se iba a vivir con su nueva familia los investigadores analizaron esto y determinaron que no había pruebas que indicaran que alguien hubiese usado juguetes para atraer a Liana lejos de su familia por eso al final esta información fue desestimada también hubo sospechosos no identificados y esto se debe a que en el momento de la desaparición de Liana varios testigos vieron a un hombre de unos 30 años caminando por el vecindario según la descripción este hombre medía aproximadamente unos 78 de altura y tenía un tatuaje oscuro de una estrella o un sol en su brazo derecho casi al mismo tiempo otros testigos identificaron un Cadillac marrón y azul que era conducido por un hombre afroamericano que parecía tener entre 20 y 30 años también hubo informes de una camioneta marrón oxidada de un modelo antiguo desconocido que era conducida por un hombre blanco con el pelo negro y rizado ninguno de estos hombres llegó a ser identificado y no está claro si alguno de ellos tuvo que ver con la desaparición de Liana en la actualidad Bert Maner el jefe de policía que dirigió la investigación desde el principio sigue buscando cualquier pista o información que les lleve hasta Liana Maner hace que los oficiales que se incorporan nuevos revisen los archivos cada pocos meses para tener perspectivas diferentes que les puedan revelar algo que se les pasara por alto en su momento durante años los Warner se quedaron en su casa de Chisholm pero finalmente se mudaron a la zona rural de Heaving para intentar empezar de cero alegando que la ciudad ya no era un sitio seguro para ellos y que no la consideraban su hogar esta decisión no fue fácil sobre todo para Kaylin que temía irse por si su hija regresaba a casa y no estaban allí ellos siempre pensaron desde el principio que la pequeña fue secuestrada con el propósito de entregarla en adopción de manera ilegal una hipótesis que sigan manteniendo a día de hoy Liana tendría ahora 22 años y su padre declaró hace poco que no van a dejar de buscarla y que aunque para ellos es frustrante no tener respuestas por otro lado el hecho de no tener nada es lo que les hace no perder la esperanza además escribió un mensaje a Liana por si ella podía leerlo donde decía vete a la policía vete con quien sea necesario para que puedan llevarte a casa hay muchas personas que te conocen y harán lo correcto para que te recuperemos eso es lo más importante que puedo decirte vete a la policía no tengas miedo mientras continúa la búsqueda de Liana su familia y los investigadores siguen pidiendo ayuda al público a través de diferentes medios de comunicación el 20 de abril de 1990 Christopher Kersey de 17 años no asistió a clase debido a un fuerte dolor de cabeza sin embargo aprovechó que sus padres no estaban en casa para coger el coche e irse de allí eso sí dejando una nota misteriosa donde decía que regresaría a las 6 pero a pesar de lo que decía en ella Christopher no volvió a casa y desde entonces nadie más ha vuelto a saber de él pero para comprender esta historia me voy a remontar al 19 de febrero de 1973 día en el que nació Christopher Matthew Kersey en la ciudad de Egan Minnesota Chris o Rico como le llamaban cariñosamente era el mayor de tres hermanos todos hijos del matrimonio formado por Jim y Lonnie Kersey Chris asistía a la escuela de secundaria Henry Sibley donde era conocido por ser un excelente estudiante tanto que le invitaron a unirse a la sociedad nacional de honor también fue semifinalista del National Scholar formaba parte del equipo de natación y hay que destacar que era un ávido lector que tocaba el clarinete su tiempo libre lo dedicaba a ir de acampada a esquiar y a los ordenadores hay que decir que los Kersey eran una familia que estaba muy unida y según ellos Chris nunca mostró indicios de que tuviera problemas en su vida el 20 de abril de 1990 Jim tenía que ir a Wisconsin por negocios y Lonnie iba a trabajar como cualquier otro día pero antes de salir por la puerta Chris le dijo a su madre que no iría a clase porque tenía un dolor de cabeza muy fuerte como Lonnie estaba muy preocupada por su hijo ese día le propuso quedarse en casa con él pero el joven insistió diciendo que ella debía ir a trabajar así que Lonnie lo que hizo fue darle una pastilla para el dolor de cabeza antes de irse hasta aquí todo parecía normal pero cuando Lonnie regresó más tarde a la casa se encontró con una escena un tanto confusa la camioneta de la familia una Dodge Caravan azul había desaparecido y el perro andaba suelto por los alrededores de la casa pero lo más llamativo para ella fue que Chris se había ido dejando una nota en la mesa de la cocina que decía lo siguiente mamá surgió algo importante me siento algo mejor de vuelta a las 6 a no ser que me haya perdido con amor Chris para algunos la parte más extraña de esta nota era que la palabra perdido había sido subrayada dos veces pero más adelante explicaré el significado que le daba la familia a esto Lonnie también se dio cuenta de que Chris había salido con su gabardín azul con un reloj de plástico marca Swatch donde había dibujado una cebra y con su billetera de cuero negro con su permiso de conducir de Minnesota pasaron las horas y al ver que Chris no regresaba Lonnie empezó a entrar en pánico así que llamó a Jim y cuando este llegó desde Wisconsin a la medianoche su hijo seguía sin aparecer los dos descubrieron algo que les dejó más preocupados aún y es que Chris se había llevado la escopeta de su padre curiosamente sin munición y 200 dólares al día siguiente y después de denunciar la desaparición a las autoridades llegó una carta de Chris a la casa de sus padres con matasellos de Duluth Minnesota una ciudad que está a unas dos horas y media de Egan en esta carta Chris confesaba que había mentido sobre su dolor de cabeza con el fin de poder usar el coche de la familia para escapar según decía ni siquiera yo sé a dónde añadió que su intención era quitarse la vida y se disculpó por el daño que estaba causando a su familia y a sus amigos tan solo dos días después la policía localizó la Dodge Caravan abandonada en el borde de la carretera en el condado de Itasca al norte de Minnesota muy cerca del bosque estatal Josh Washington y del bosque nacional Chipewa la policía llegó a suponer que Chris había viajado más de 200 millas hasta Grand Rapids también en Minnesota antes de que aparentemente abandonara el vehículo a unas 20 millas al norte de allí es verdad que no está del todo claro por qué abandonó el coche en ese área pero vale la pena señalar que los abuelos de Chris vivían en Grand Rapids tras el descubrimiento del vehículo se llevó a cabo una intensa búsqueda con perros para encontrar a Chris pero no lograron obtener ni una sola pista sobre su paradero y es a partir de aquí cuando los investigadores empezaron a contemplar la posibilidad de que hubiese continuado su viaje haciendo autoestop después de esto repartieron carteles con su foto llevaron a cabo más búsquedas e incluso distribuyeron imágenes de un arma y un reloj similar al que llevaba Chris por si alguien había encontrado estos objetos pero todo fue en vano tan solo una semana después los padres de Chris comenzaron a recibir una serie de llamadas muy extrañas cuando contestaban al teléfono oían bastante ruido de fondo pero al preguntar quién era inmediatamente la otra persona colgaba estas llamadas también las empezó a recibir el mejor amigo y vecino de Chris y es por esto que Lori llegó a manifestar la creencia de que tenía que ser su hijo el que estaba al otro lado de la línea la policía lo que hizo en ese momento fue poner un rastreador de llamadas en el teléfono de los Kirsi pero no hubo suerte este tipo de llamadas se prolongaron durante seis largos meses antes de detenerse abruptamente por completo al igual que las pistas en la investigación 14 años después en 2004 el departamento de policía de Egan recibió una carta anónima con matasellos de Seattle Washington donde se pedía que dejaran de buscar a Christopher el autor de la carta decía que el joven era un ángel de la guarda y que regresaría a casa cuando estuviera preparado pero la policía finalmente concluyó que dicha carta era un engaño y como a partir de aquí no ha habido más novedades sobre este caso vamos a pasar a las teorías sobre lo que le pudo haber sucedido a Christopher Kersey la primera teoría es que se fue por su cuenta para quitarse la vida en algún lugar tal y como indicó en la carta enviada a su familia el problema con esta teoría es que a día de hoy no se ha descubierto el cuerpo así que esto no cuadra si no hay más personas implicadas para poder esconderlo otra teoría es que durante su viaje se encontró con alguien que acabó con su vida y que esta es la razón por la que se perdió el rastro y la tercera teoría desde mi punto de vista la que más sentido tiene es la que dice que se fue de manera voluntaria para empezar una nueva vida en otro lugar por razones que se desconocen sin embargo hay gente que argumenta que la nota dejada en la cocina contiene las pistas de lo que le pasó ese día la doble línea debajo de la palabra perdido al parecer indicaría que Chris estaba en problemas o que sabía que no volvería pero su madre dijo que para ella esto no representaba una pista porque lo de perdido era una especie de broma que tenían entre ellos cada vez que su hijo salía fuera del vecindario a finales de 2016 la historia de Christopher ganó un renovado interés tras el cierre del caso de Jacob Wetterling del que no se sabía nada desde 1989 esto provocó que se distribuyeran de nuevo carteles con imágenes de Chris recién creadas y progresadas por la edad además su familia concedió varias entrevistas a los medios sobre su caso con la intención de recuperar a su hijo en la actualidad Chris tendría 47 años y sus padres siguen esperando su llamada ellos como cualquier ser querido de una persona desaparecida esperan el día en el que entre por la puerta principal de su casa las autoridades siempre pensaron que Christopher Kersey dejó su casa de manera voluntaria y que no hay terceras personas implicadas de 1978 en Nash un pueblo del condado de Kilder en Irlanda tenía tres hermanos mayores Michael Mark y Pamela todos hijos del matrimonio formado por Michael y Ann Dilly hay que decir que estaban todos muy unidos y se apoyaban mutuamente después de terminar la escuela secundaria Trevor estudió negocios en el instituto de tecnología de Waterford pero abandonó en su segundo año posteriormente y gracias al consejo que le dio su hermana Michelle completó un curso de informática por lo que en mayo de 1999 comenzó a trabajar como técnico informático en las oficinas centrales que tenía el Banco de Irlanda en Dublín como su trabajo estaba a más de 30 kilómetros de Nash para no hacer todos los días ese recorrido hasta su trabajo se fue a vivir a una casa que empezó a compartir con dos personas más sus compañeros de trabajo decían que Trevor era una persona en la que se podía confiar y que siempre estaba con una sonrisa en su cara en definitiva para ellos era un buen tipo a finales de noviembre del año 2000 y apenas unos días antes de los hechos Trevor viajó hasta Anchorage en Alaska para ver a una chica que había conocido en Dublín durante el verano parece ser que la joven estuvo allí de vacaciones se conocieron y luego ella regresó a su país gracias a su amigo Glenn Cullen quien trabajaba en una compañía aérea Trevor consiguió un billete de avión prácticamente gratis para viajar a Alaska el problema fue que la chica no le había invitado y además ella le dijo previamente que durante esas fechas ella estaría ocupada aún así Trevor se presentó allí y parece ser que no tuvo una bienvenida muy cordial por parte de ella de hecho el padre de Trevor contó que este viaje fue bastante decepcionante para él este episodio de su vida es importante contarlo porque aparecerá más adelante después de esto Trevor regresó a Dublín el 5 de diciembre y tan solo dos días después sucedieron los hechos el 7 de diciembre del año 2000 Trevor que en ese momento tenía 22 años asistió a una fiesta de navidad con sus compañeros de trabajo los jóvenes estuvieron cenando primero en el hotel Hilton y se sabe que a eso de las 11 su amigo Glenn le llamó al móvil pero había tanto ruido de fondo que lo único que pudo decirle Trevor fue que le llamaría más tarde después de dejar el Hilton todos hicieron un recorrido por diferentes bares hasta que finalmente terminaron en un pub que había en Dublín llamado Buck Wales del que Trevor decidió irse a las 3 y 25 de la mañana lo que les dijo a sus compañeros es que iría caminando hasta su apartamento el problema fue que justo en ese momento empezó a llover intensamente y además había huelga de taxis por lo que Trevor decidió caminar hasta su trabajo que estaba a tan solo dos minutos de distancia del bar y esperar allí hasta que cesara un poco la lluvia aunque parezca raro las oficinas del Banco de Irlanda nunca cerraban y permanecían abiertas las 24 horas del día por lo que había varios turnos entre los trabajadores así que cuando Trevor llegó coincidió con los empleados del turno de noche en su oficina Trevor pasó varios minutos revisando unos emails y apuntando las tareas que tenía que hacer al día siguiente se sabe que después de esto fue a tomar café con Carl Pender un compañero que trabajaba esa noche este hombre dijo tiempo después que Trevor iba un poco alegre por la bebida pero no le dio la sensación de que estuviese muy intoxicado a las 4 y 2 minutos de la mañana Trevor agarró uno de los paraguas que había en la empresa y salió del edificio en dirección a su casa mientras iba caminando llamó desde su teléfono móvil a Glenn y como este no contestó la llamada le dejó un mensaje de voz este amigo dijo que en ese mensaje le decía que estaba de camino a casa que todo iba bien y que al día siguiente le volvería a llamar sin embargo esta fue la última vez que alguien supo algo de Trevor y por si os lo preguntáis más adelante Glenn borró el mensaje que le dejó en el contestador porque para nada podía imaginar lo que iba a suceder a la mañana siguiente era viernes 8 de diciembre y Trevor no acudió a su trabajo pero eso no hizo saltar las alarmas ya que la noche anterior habían estado todos de fiesta pero sí que se preocuparon cuando el lunes 11 tampoco fue a trabajar porque esto no era típico de él así que su jefe decidió informar a la familia del joven ahí fue cuando todos descubrieron que nadie había tenido contacto con Trevor durante el fin de semana sus dos compañeros de piso tampoco fueron conscientes de su desaparición ya que estaban fuera de la ciudad en ese momento su hermana Michelle contó que durante ese fin de semana le llamó varias veces pero todas sin éxito al parecer el teléfono del joven daba señal hasta que llegó un punto en el que las llamadas eran desviadas directamente al buzón de voz sin embargo ella no le dio importancia a este hecho hasta que se enteró de que su hermano había desaparecido su padre fue a su apartamento y no encontró nada fuera de lo normal así que después de confirmar que nadie había hablado con Trevor durante ese fin de semana su familia denunció su desaparición a la policía durante los días siguientes la familia y amigos de Trevor colocaron cientos de carteles y repartieron miles de folletos por toda la ciudad incluso fueron casa por casa y de negocio en negocio preguntando a la gente si le habían visto además sus amigos consiguieron las imágenes de las cámaras de seguridad que se utilizaron posteriormente durante la investigación de hecho el sargento Michael Fitzgerald quien trabajó en su búsqueda desde el principio dijo que nunca había estado en un caso en el que la familia fuera tan proactiva sin embargo añadió que por desgracia ese tiempo que transcurrió desde la última vez que alguien vio a Trevor hasta que se denunció su desaparición fue vital y es que las primeras horas son cruciales para este tipo de casos los investigadores examinaron las cámaras de seguridad de los sitios en los que había estado el joven esa noche las cámaras del banco captaron a Trevor llegando a las oficinas a las 3 y 34 de la mañana justo ahí se puede ver a un hombre vestido de negro que ya llevaba media hora en ese sitio también se ve como el hombre de negro sigue a Trevor hasta la puerta principal donde parece que los dos mantienen una breve conversación mientras el joven abre para entrar a este hombre nunca le llegaron a identificar y según Carl el compañero con el que Trevor estuvo tomando café el joven nunca le mencionó nada de esto a las 4 y 3 de la mañana Trevor agarró un paraguas de su trabajo y según muestran las imágenes abandona el edificio sin embargo el hombre de negro ya no estaba allí el último avistamiento oficial de Trevor ocurrió a las 4 y 14 minutos cuando otra cámara de seguridad le grabó andando en dirección a su casa y debajo del paraguas que se llevó de su trabajo pero tan solo 30 segundos después se puede ver como aparece un hombre vestido de negro caminando en la misma dirección que Trevor por desgracia la grabación no era muy clara y nadie pudo asegurar en ese momento si era el mismo tipo con el que había estado hablando antes de entrar al edificio por aquel entonces hicieron un llamamiento a través de los medios de comunicación sobre este hombre por si alguien le reconocía pero nadie dijo nada como en esta grabación Trevor iba andando cerca del gran canal el equipo submarino de la guardia cívica decidió buscarle ahí y en el río Doder por si el joven había caído por el puente de manera accidental pero nunca le encontraron al igual que tampoco apareció su paraguas o su teléfono móvil los agentes estaban seguros de que su cuerpo se hubiese recuperado si se hubiese caído al agua a día de hoy la desaparición de Trevor sigue siendo todo un misterio y su familia no ha dejado de buscarle desde entonces obviamente en este caso hay varias teorías sobre lo que le pudo haber sucedido a Trevor esa noche pero no solo eso también voy a hablar de una información que le llegó a la policía en 2017 y en 2019 que parecía que iba a resolver el caso una teoría o más bien un rumor que surgió al principio fue que Trevor podía haber empezado una nueva vida en Alaska para estar con la chica que conoció en Dublín sin embargo Michelle su hermana anuló esos rumores contando que tanto la familia como dos investigadores de la policía viajaron hasta Alaska para hablar con esta chica pero allí no encontraron ninguna pista también manejaron la posibilidad de que se hubiese quitado la vida quizá por haber sufrido una decepción amorosa pero esto inmediatamente fue rechazado por todos los que conocían a Trevor ya que era un chico muy feliz que se había divertido en la fiesta navideña con planes para el futuro inmediato y que nunca había mostrado signos de depresión o ideas de quitarse la vida otra teoría para explicar su desaparición fue que como esa noche iba bebido al pasar por el gran canal se cayó por accidente al agua pero como ya dije antes cuando el equipo submarino estuvo buscando en esas aguas no encontraron nada por otro lado hay que recordar que Trevor llevaba su teléfono encima en ese momento y este continuó sonando durante esos días en los que Michel intentó comunicarse con él de hecho un experto en tecnología declaró que si una persona llama un teléfono que está sumergido en el agua no escucharía señal alguna por lo menos en los teléfonos del año 2000 también se barajó la posibilidad de un atropello y es que era una noche oscura llovía mucho y pensaron que quizá una persona que pasaba por allí con su coche le atropelló y para evitar problemas escondió su cuerpo en otro sitio pero esto tampoco era muy realista ya que pensaron que hubiese habido testigos de este hecho y es que Trevor medía 1,95 e introducir su cuerpo en un vehículo en medio de una calle hubiese sido complicado sin que alguien hubiese visto algo con el paso de los años y al no encontrar pistas el caso se acabó enfriando hasta que en 2016 la policía decidió reabrirlo gracias a las nuevas tecnologías consiguieron mejorar las imágenes de las cámaras de seguridad que captaron a Trevor esa noche lo que llevó a la policía a anunciar que el hombre de negro que aparecía en la primera grabación y el de la segunda eran la misma persona ese mismo año ofrecieron una recompensa de 100.000 euros para cualquier persona que pudiese aportar información sobre el caso pero en agosto de 2017 el caso volvió a los medios cuando la policía realizó varias excavaciones en una zona boscosa que estaba a unos 8 kilómetros de donde Trevor fue visto por última vez al parecer un informante que por cierto aclaró que no quería la recompensa que ofrecían se presentó ante la policía afirmando que un miembro de una conocida banda involucrada en el tráfico de sustancias ilegales le había confesado que esa noche golpeó a Trevor le metió en el maletero de su coche a punta de pistola y le llevó hasta su casa según relató este hombre aparentemente no tenía la intención de quitarle la vida a Trevor pero el arma se disparó accidentalmente y al ver que el joven no tenía vida entró en pánico y decidió quemar su cuerpo después de esto lo arrojó a un desagüe ubicado en un sitio de Old Lucan Road sin embargo sus restos nunca fueron encontrados después de una búsqueda exhaustiva de la zona de hecho en este sitio si descubrieron armas y sustancias ilegales pero no había señales de Trevor más tarde la policía emitió un comunicado diciendo que las armas no tenían nada que ver con el caso del joven desaparecido este informante dijo que Trevor y la persona que le atacó no se conocían de nada y que todo fue un encuentro casual en 2019 un nuevo testigo confirmó la policía lo que había dicho el anterior que Trevor esa noche se había encontrado con quien no debía y recibió un disparo accidental la policía admitió que este testigo era muy importante ya que respaldaba la información de que Trevor había sido víctima de un juego sucio esa noche para ellos puede que el joven se encontrase sin pretenderlo con una banda criminal que podía estar operando en el gran canal en ese momento y tuvo un altercado con ellos por lo tanto a día de hoy la teoría que más peso tiene para la policía es esta que Trevor tuvo la mala suerte de toparse con quien no debía esa noche le quitaron la vida y luego su cuerpo fue arrojado a otra parte el pasado 7 de diciembre se cumplieron 20 años de la desaparición de Trevor y tanto sus familiares como sus amigos se reunieron esa noche en el lugar donde fue visto por última vez para hacer un nuevo llamamiento con la intención de obtener más información sobre su desaparición Kira Cowles nació en Chicago el 24 de septiembre de 1992 hija de Joseph Cowles y Karen Phillips era la cuarta de los cinco hijos de la pareja aunque sus padres se divorciaron su infancia transcurrió con normalidad y siempre estuvo muy unida a su familia cuando se graduó en la escuela secundaria se dio cuenta de que necesitaba un trabajo seguro para conseguir la independencia que tanto ansiaba además su sueño era formar su propia familia y siempre le decía a sus más allegados que tendría un hijo en cuanto tuviese trabajo estable es por esto que comenzó a aceptar varios empleos temporales hasta que finalmente consiguió uno como repartidora de correo en el servicio postal de los Estados Unidos gracias a que este trabajo era seguro Kira se mudó a un apartamento situado en el Southside de Chicago y se compró un coche nuevo aún así mantenía contacto diario con su familia y en especial con su madre en el momento de los hechos Kira mantenía una relación con Josh Simmons un chico que también trabajaba en el servicio postal aparentemente Josh y Kira parecían tener una buena relación pero no todo era tan maravilloso ya que Simmons estaba todavía casado tenía un hijo y a la vez salía con otra trabajadora del servicio postal que también era compañera de la joven obviamente había mucha tensión entre los tres y más cuando la otra novia de Josh anunció que estaba embarazada curiosamente Kira descubrió al poco tiempo que también estaba esperando un hijo de Josh que nacería en abril de 2019 a pesar de la situación con su pareja se sentía muy feliz porque iba a cumplir el sueño que tenía desde siempre ser madre el 2 de octubre de 2018 Kira de 26 años y embarazada de 3 meses fue a visitar a una amiga a eso de las 5 de la tarde la joven se fue porque según contó tenía una cita en el servicio de orientación que ayudaba a futuras madres a afrontar la maternidad Karen su madre habló con ella ese mismo día y no notó nada extraño en su comportamiento todo lo contrario tuvieron una conversación muy animada sobre qué tipo de alimentación era más recomendable durante el embarazo el 3 de octubre Karen llamó varias veces a su hija pero las llamadas siempre eran desviadas al buzón de voz aunque ese día no le devolvió dichas llamadas a su madre esta no se preocupó porque pensó que a lo mejor el teléfono se había quedado sin batería o que simplemente estaría ocupada pero el 4 de octubre Karen entró en pánico porque ya habían pasado 24 horas sin tener noticias de su hija algo que para nada era normal en ella fue en ese momento cuando la mujer llamó a la policía de Chicago para ver si podían acercarse hasta la casa de Kira cuando los agentes llegaron al domicilio de la joven vieron que a simple vista no parecía estar allí sin embargo sí encontraron su coche aparcado en la calle al mirar dentro vieron que estaba su cartera con las tarjetas de crédito su teléfono móvil unas llaves y la bolsa que solía llevar a su trabajo con la comida del día todo esto alarmó aún más a la familia porque Kira era adicta a las redes sociales y nunca iba a ningún sitio sin su teléfono móvil sus padres en ese momento se pusieron en contacto con el servicio postal para ver si su hija estaba trabajando pero en la empresa les dijeron que la joven había llamado para decir que estaba enferma y que no iría a trabajar a partir de aquí la policía de Chicago elevó su caso al de persona desaparecida e iniciaron una investigación lo primero que hicieron fue comprobar las cámaras de seguridad del vecindario de Kira para ver si podían localizar alguna imagen de ella en una grabación que consiguieron del 3 de octubre se puede ver a eso de las 12 menos 5 de la mañana a una persona parecida a Kira andando muy cerca del apartamento de la joven en el vídeo se ve a la mujer sola pasando junto al vehículo de Kira y cruzando la calle además iba vestida con lo que parecía ser el uniforme del servicio postal justo aquí empezó un gran debate porque tanto la opinión pública como la policía afirmaban que era Kira y que parecía que mientras iba hacia su coche vio algo que la hizo cruzar rápidamente la calle poco después la policía intentó hablar con Josh Simmons el novio pero para su sorpresa descubrieron que tanto él como su otra novia dejaron sus trabajos después de la desaparición y se fueron a vivir a otro estado el departamento de policía nunca aclaró si finalmente consiguieron hablar con este hombre que además nunca participó en las vigilias ni en las diferentes búsquedas que organizó la familia sin duda esto es algo que resulta muy extraño sobre todo sabiendo que era su novia y que estaba esperando un hijo de él Joseph el padre de Kira que vivía en Wisconsin en el momento de los hechos se trasladó hasta Chicago para buscar a su hija día y noche de hecho estuvo durmiendo durante dos semanas en el coche que tenía aparcado frente al apartamento de su hija con la esperanza de verla regresar en algún momento pero lamentablemente los meses iban pasando y la policía que cada vez estaba más convencida de que Kira había sido víctima de un juego sucio no tuvo más remedio que admitir que el caso había llegado a un callejón sin salida en febrero de 2021 Karen reveló dos cosas importantes durante una entrevista que le hicieron en un canal de televisión la primera fue que estaba convencida de que la chica que captaron las cámaras de seguridad el 3 de noviembre de 2018 no era su hija Karen explicó que ni su forma de andar ni su cuerpo coincidían con ella añadió que en su momento no dijo nada porque las autoridades le habían pedido que no contara sus sospechas pero que ahora había decidido revelar esta información porque el caso se había quedado estancado y sentía que no tenía nada que perder la segunda cosa importante que contó en esta entrevista fue que un vecino había presentado a la policía otro vídeo que grabó una cámara de vigilancia la noche del 2 de octubre de 2018 según ella el vídeo mostraba a Kira y a Simons abandonando el apartamento de la joven pero en diferentes vehículos también dijo que la policía tenía en su poder otras imágenes que fueron grabadas minutos después de que la pareja abandonase el apartamento de la joven al parecer estas pertenecían a un cajero automático y Karen contó que en ellas se puede ver cómo Kira retira 400 dólares de su cuenta bancaria y se los entrega a Simons Karen dijo que consideraba a Simons un hombre decente que quería lo mejor para su hija pero no entendía por qué se había mudado a otro estado después de su desaparición y por qué no ayudaba en su búsqueda además le gustaría saber por qué no regresa y por qué no habla con la policía por su parte la cadena de televisión que entrevistó a Karen averiguó que Simons estaba viviendo en Luisiana y a pesar de los intentos nunca lograron hablar con este hombre quiero añadir que en este caso hay otro punto que también fue muy controvertido y me estoy refiriendo a la supuesta llamada que hizo Kira a su trabajo para avisar que no iría porque estaba enferma aquí muchos sugirieron que tal vez alguien hizo esa llamada haciéndose pasar por ella además la familia nunca ha podido confirmar si esta llamada se hizo realmente desde el teléfono de la joven porque no tenían su clave de acceso y a día de hoy se desconoce por qué las autoridades no han investigado esto obviamente en este caso también surgieron varias teorías sobre lo que le pudo haber sucedido a Kira la primera teoría habla de una desaparición voluntaria y esto surgió porque la hermana de Kira durante una entrevista especuló con el hecho de que quizá el embarazo le había cambiado el humor a su hermana hasta tal punto de querer empezar de cero en otro lugar según ella pudo suceder algo en la vida de Kira que la dejó tan abrumada que decidió irse sin decírselo a nadie pero con la intención de regresar más adelante sin embargo Karen afirmó que había hablado con su hija justo antes de su desaparición y que estaba feliz además esto no tiene mucho sentido porque iba a cumplir su sueño de ser madre la segunda teoría hace referencia a la zona en la que vivía Kira y es que al parecer era un vecindario bastante peligroso y quizá por azar había sido víctima de algún criminal de la zona y por último está la teoría del novio y quizá la que más sentido tiene hay que recordar que en el momento de la desaparición Kira estaba embarazada de Josh Simmons su novio los dos trabajaban en el servicio postal y además este chico tenía otra novia que también estaba embarazada lo que le hace sospechoso es que a los pocos días de la desaparición dejó su trabajo y se fue a vivir a otro estado con esta novia aún así la policía nunca le consideró una persona de interés y no quisieron revelar si al final consiguieron interrogarle o no por otro lado las personas que han seguido este caso siempre han manifestado en las redes sociales que Simmons de una forma u otra tuvo algo que ver en la desaparición de Kira la policía desde entonces ha seguido varias pistas y a día de hoy el caso sigue activo con una recompensa de 25.000 dólares que se ofrece para cualquier persona que pueda aportar información fiable aún así la familia siente que las autoridades no han hecho nada para averiguar qué le sucedió realmente a Kira el padre de la joven escribió el pasado 7 de enero en su cuenta de Facebook lo siguiente mi lucha continuará cada día mientras estés respirando te echo de menos Kira Kowles todos los días quiero que alguien me diga que ella está en casa voy a seguir esperando y deseando esto un saludo Cinthia Jane Anderson nació en Toledo, Ohio, el 4 de febrero de 1961. Cinthia, más conocida como Cindy, su nombre abreviado, creció en una familia extremadamente católica y con normas muy estrictas. Michael y Margaret, sus padres, tenían cuatro hijos en total y según aparece en diferentes medios, eran una familia muy unida que pasaba mucho tiempo en la iglesia o participando en obras de caridad. Pero no solo eso, durante el verano los niños acudían a los campamentos católicos que también organizaba su iglesia. Michael describía a su hija como una chica tranquila, dulce, obediente, que nunca daba problemas y que tenía muchos amigos. Según este hombre, en el verano de 1981, Cindy, de 20 años, empezó a prestar más atención a su aspecto físico, llegando incluso a saltarse el desayuno para controlar su dieta y a maquillarse más de lo habitual. Esto fue algo muy controvertido porque su padre llegó a afirmar que este comportamiento tenía que ver con su desaparición. Es decir, para él el hecho de que su hija estuviera potenciando su atractivo físico podría ser el causante de que un depredador hubiese puesto los ojos en ella. Por aquel entonces, la joven salía con un chico que pertenecía a su iglesia y además trabajaba como secretaria legal en el bufete de abogados de James Rabbit y Richard Nillor. La oficina estaba situada en el centro comercial Manhattan Plaza en Toledo. Aunque estaba muy contenta en su trabajo, Cindy tenía otros planes. Y es que al parecer le quedaba poco para dejar el bufete y empezar a estudiar en una universidad bíblica, la misma en la que estaba su novio. La joven estaba emocionada con este cambio, algo que lamentablemente no llegó a suceder. Porque tan solo dos semanas antes de la fecha que tenía programada para dejar su trabajo e ingresar en esta universidad, desapareció sin dejar ni rastro. Unos meses antes de los hechos, a Cindy le empezaron a ocurrir varias cosas extrañas que acabaron aterrorizándola. Lo primero que sucedió fue que en la pared que estaba frente al bufete y quedaba justo a su ventana, alguien escribió en grande Te quiero Cindy por GW. Aparentemente ella no tenía ni idea de a quién podían pertenecer esas iniciales, pero aún así daba la sensación de que se había escrito con la intención de que ella lo viera. Por otro lado y según sus compañeros, Cindy era la única trabajadora de ese lado de la calle que se llamaba así. El mensaje permaneció ahí durante seis meses hasta que por fin el equipo de limpieza del centro comercial lo quitó. Sin embargo, unos días después de la limpieza apareció el mismo mensaje, pero en esta ocasión con letras más grandes y con la misma firma. Algo que acabaría convirtiéndose en una preocupación para la joven. Otro hecho extraño sucedió casi a la par y es que Cindy comenzó a recibir llamadas anónimas con mensajes inquietantes. Larry Mullins, uno de los clientes del bufete de abogados, recordó que una vez cuando él estaba en la oficina observó algo extraño. Al parecer el teléfono sonó y Cindy contestó, sin embargo colgó inmediatamente de manera abrupta. Segundos después el teléfono sonó de nuevo y Cindy colgó sin decir nada. Cuando Mullins le preguntó si todo iba bien, ella contestó que sí. Aunque para el hombre su cara la traicionaba ya que no podía ocultar que sentía auténtico pánico. Como el hombre se quedó muy preocupado, ese mismo día llamó a la policía de Toledo para que fuesen a comprobar si Cindy estaba bien. Hay que decir que aunque Mullins fue una vez testigo de estas llamadas la joven llevaba semanas recibiéndolas. Todos estos hechos le crearon a Cindy tal paranoia que sus compañeros de trabajo le recomendaron que cerrasen la puerta de la oficina por dentro cuando ella estuviese sola aunque fuese en horario laboral. Hay que recordar que estaba en un bufete de abogados y que todos salían constantemente por lo que pasaba mucho tiempo sin estar con nadie. También para que se sintiera más segura le instalaron en su escritorio un botón del pánico que alertaba a los negocios de al lado si este era pulsado. Pero lamentablemente todas estas precauciones no sirvieron de nada. Según la familia de Cindy debido a todos estos sucesos extraños la joven comenzó a tener pesadillas recurrentes en las cuales era secuestrada y asesinada por un extraño algo que parecía ser premonitorio. El 4 de agosto de 1981 tal y como hacía todas las mañanas Cindy se saltó el desayuno salió de la casa de sus padres a eso de las 8 y media y condujo su chevrolet blanco del 80 hasta su trabajo. Se sabe que a las 9.45 varios testigos la vieron aparcando su coche y entrando en la oficina. Pero cuando un cliente llamó a las 10 de la mañana Cindy ya no contestó al teléfono lo que sugiere que en esos 15 minutos le tuvo que suceder algo. A las 12 de la mañana los abogados James Rabbit y Jay Felstein entraron por la puerta de la oficina. En un primer momento no sospecharon nada extraño ya que el coche de Cindy estaba aparcado como siempre y la puerta cerrada tal y como hacía cuando estaba sola. Sin embargo hubo algo que les llamó la atención y es que Cindy no había abierto al cartero por lo que este tuvo que dejar toda la correspondencia en la ranura de la puerta. Una vez dentro comprobaron que la radio, el aire acondicionado y las luces estaban encendidas sin embargo de Cindy no había ni rastro. Allí tampoco estaba ni su bolso ni las llaves del coche aunque este seguía aparcado fuera. Dicho comportamiento era raro en ella porque cuando tenía que salir de la oficina siempre dejaba una nota diciendo dónde iba y los teléfonos en espera, cosa que no hizo en esa ocasión. Además en su escritorio encontraron una novela romántica que Cindy estaba leyendo. Tiempo después se supo por los investigadores que este libro estaba abierto justo en la página en la que la protagonista era secuestrada. A pesar del comportamiento extraño los abogados le quitaron importancia pensando que quizá había salido a hacer recados andando y que había olvidado dejar una nota. Pero al ver que el tiempo pasaba y que seguían sin saber nada de ella decidieron llamar a la policía. Los agentes llegaron a las dos y media de la tarde y una vez allí comprobaron que no había señales de lucha. Cuando se enteraron de que los abogados habían encontrado la puerta cerrada con llave pensaron que quizá la desaparición había sucedido fuera de la oficina. Tal vez durante esos 15 minutos salió para hacer algún recado cerca o simplemente se acercó hasta su coche y ahí fue cuando se la llevaron. La policía interrogó a los trabajadores de la zona pero nadie vio nada extraño aquella mañana. En las horas posteriores la foto de Cindy fue publicada en los medios de comunicación por si alguien podía aportar información sobre su paradero. También inspeccionaron su coche pero no encontraron nada. Como parte del protocolo hicieron lo mismo en la casa de sus padres que era donde vivía ella. Como aquí tampoco encontraron nada la familia fue descartada como sospechosa. Después de ser informados de las llamadas anónimas y del cartel de te quiero Cindy los agentes descubrieron que si había una persona con las iniciales GW que podía haber tenido acceso a la joven. El hombre de mantenimiento del centro comercial que además tenía llaves de todos los negocios. Sin embargo nunca encontraron pruebas que indicaran que este hombre fuese el responsable de la desaparición de Cindy. Por lo tanto no fue considerado una persona de interés. En septiembre un mes después de la desaparición el detective William Adams recibió una llamada anónima de una mujer nerviosa que hablaba en voz baja. Esta mujer contó que Cindy estaba retenida en contra de su voluntad en el sótano de una casa blanca. Cuando Adams le pidió más detalles ella colgó. Sin embargo volvió a llamar una segunda vez y fue más específica. Aquí añadió que la casa blanca a la que se refería estaba al lado de otra que era también blanca y que pertenecía a la misma familia. Según ella esta familia estaba fuera de la ciudad pero su hijo no y él era la persona que tenía retenida a Cindy. Cuando el detective le dijo a un oficial que escuchara la conversación por la otra línea la mujer colgó y nunca más volvió a llamar. Aún así los agentes recorrieron las calles buscando dos casas blancas juntas tal y como indicó la mujer pero no encontraron nada. A pesar de los esfuerzos de los agentes y de la familia el caso se enfrió y nunca se ha vuelto a saber nada más de Cindy. Así que ahora voy a hablar de las diferentes teorías que manejó la policía en su momento. La primera hace referencia a que fue secuestrada por un acosador. Todo esto viene propiciado por las llamadas de teléfono y los te quiero que daban a entender que alguien estaba realmente obsesionado con ella. Se sabe que tiempo después el hombre que escribió te quiero Cindy se presentó ante la policía para contar que él había sido el autor del graffiti pero que ese mensaje iba dirigido a otra Cindy. Al igual que sucedió con el hombre de mantenimiento al no encontrar nada sospechoso no presentaron cargos. Otra segunda teoría tiene que ver con Anthony y Nathaniel Cook, unos hermanos que entre 1980 y 1981 le quitaron la vida al menos nueve personas en Ohio. La mayoría eran mujeres jóvenes y de hecho una de ellas trabajaba en un supermercado que estaba en el centro comercial en el que estaba la oficina de Cindy. En el año 2000 en un acuerdo con la fiscalía los hermanos confesaron varios crímenes, sin embargo negaron que Cindy fuera una de sus víctimas. La tercera teoría hace referencia a que alguien le quitó la vida a Cindy porque quizá escuchó en el bufete algo que no debía. Y es que en 1996 Richard Nillor, uno de sus jefes, fue condenado junto a José Rodríguez Jr. por un asunto de tráfico de estupefacientes. La teoría de los agentes era que Cindy pudo haber escuchado a los dos hombres ya que Rodríguez era un cliente y sabía lo que se traían entre manos. Al ser sorprendida, la secuestraron y la quitaron la vida para asegurar su silencio. En el juicio que se celebró en 1995, un informante testificó que Rodríguez le había admitido que le había quitado la vida a la mujer. Sin embargo, el juez dijo que esta declaración no era fiable y concluyó que no había suficientes pruebas para afirmar que Richard o Rodríguez estaban involucrados en la desaparición de la secretaria. Y por último está la teoría que siempre se contempla en la mayoría de estos casos, la huida. Hay que recordar que los padres de Cindy eran muy estrictos y que su vida giraba en torno a la iglesia. Tal vez por todo esto decidió cambiar de aires y la mejor forma para hacerlo era huir. Sin embargo, en la cuenta bancaria de Cindy había una gran cantidad de dinero que le podría haber ayudado a empezar una nueva vida. Hay que decir que desde su desaparición no se detectaron movimientos en dicha cuenta. El próximo mes de agosto se cumplirán 40 años desde que Cindy Anderson, la secretaria legal de Toledo, Ohio, desapareció misteriosamente. Sus padres fallecieron sin saber qué le ocurrió a su hija ese 4 de agosto de 1981. A día de hoy el caso sigue abierto y el departamento de policía pide a cualquier persona que tenga información que no dude en contactar con ellos. Patricia Bernadette Meehan nació en Pittsburgh, Pensilvania, el 1 de noviembre de 1951. Tenía un hermano y ambos eran hijos del matrimonio formado por Dolly y Thomas Meehan. No he encontrado datos sobre su infancia pero sí he podido saber que se mudó a Oklahoma para asistir allí a la universidad donde estudió magisterio de educación preescolar. Posteriormente trabajó en este campo hasta 1985 cuando de repente un día decidió mudarse a Bosman en el estado de Montana para trabajar en un rancho diciendo que la razón para este cambio era el amor que sentía por los animales. Durante esta etapa tuvo otros trabajos ocasionales a la vez que el del rancho para poder llegar a fin de mes. En los últimos meses tanto sus padres como sus amigos notaron que Patricia estaba triste, callada y muy distante. Su madre pensaba que esto se debía a que su hija no dejaba de pensar en el pasado, en sus fracasos amorosos y creía que también el hecho de no tener hijos le estaba deprimiendo bastante. Es por esto que Patricia empezó a acudir al psicólogo y fue diagnosticada con depresión. La última persona que la vio antes de su desaparición fue su casero. Este hombre declaró posteriormente que ese día notó a Patricia diferente y que su actitud no parecía la de siempre. De hecho dijo que la vio demasiado hiperactiva. El 20 de abril de 1989 es cuando suceden los hechos más extraños de todo este caso. Y es que a las 8 y cuarto de la tarde Peggy Buller y su padre viajaban hacia el oeste por la carretera estatal de Montana cuando de repente vieron un vehículo que se dirigía por el lado equivocado de la carretera frente a ellos. Afortunadamente Peggy logró girar el volante a tiempo evitando un choque frontal pero el vehículo que venía de frente chocó con contra el automóvil que viajaba detrás de ellos y que conducía Carol Hates, una oficial de policía que se encontraba fuera de servicio en ese momento. Carol no sufrió daños y cuando salió de su coche vio a una mujer rubia procedente del otro vehículo colisionado caminando hacia ella. Esta mujer se paró enfrente de Carol y se le quedó mirando fijamente. Según sus palabras no le miraba a los ojos, es como si estuviese mirando a través de ella. Tanto Peggy como su padre que permanecieron parados en el arcén de la carretera fueron testigos de cómo la mujer rubia trepó por una valla y después de esto permaneció inmóvil observando la escena como si fuese una simple espectadora y no como si le hubiese pasado a ella. La mujer estuvo así varios minutos y después de eso huyó a un campo vacío desapareciendo en la noche. Peggy lo que hizo fue conducir de inmediato a la ciudad para buscar un teléfono mientras su padre se quedaba con Carol en la escena del accidente. Cuando llegó la policía no encontraban a la conductora misteriosa del otro vehículo y pasados unos minutos consiguieron saber por la matrícula que el coche pertenecía a Patricia Mijan de 37 años. La policía empezó a buscarla por los alrededores y lo que descubrieron fue el rastro de unas zapatillas de deporte que comenzaban en un campo apenas a un kilómetro de distancia del accidente. Por la impresión de las huellas se creyó que éstas pertenecían a Patricia y los investigadores siguieron este rastro hasta las 3 de la mañana del 21 de abril. Los Mijan llegaron a Montana poco después de la desaparición de su hija y distribuyeron más de 2.000 panfletos con sus datos por todo el área donde se la clasificaba ya como persona desaparecida. Voluntarios locales registraron las montañas y terrenos circundantes cerca del lugar del accidente a caballo en vehículos todoterreno e incluso con helicópteros pero todo fue en vano. Se registraron también minas de carbón abandonadas en el área pero no encontraron ni rastro de la joven. Hay que mencionar que el lugar del accidente estaba a casi 650 kilómetros de la casa de Patricia y ni la policía ni la familia pudieron explicar sus razones para estar tan lejos esa tarde. Durante la primera búsqueda la policía teorizó con el hecho de que Patricia se había escondido en un camión de heno que estaba estacionado a medio kilómetro de donde sucedió todo. También pensaron que hizo autoestop fuera de esa zona para evitar ser procesada por abandonar la escena de un accidente. Sin embargo nunca encontraron pruebas para seguir manteniendo estas teorías. Su madre le contó a la policía que había sido diagnosticada con depresión semanas antes y que estaba acudiendo al psicólogo con quien tenía programada una cita para la mañana del 21 de abril. Es decir la mañana siguiente después del accidente. Entre los objetos que encontraron en el vehículo de Patricia la policía descubrió una cámara y al revelar las fotos vieron una que les pareció realmente inquietante. Era un autorretrato que había tomado frente a un espejo y se supone que es la última foto de Patricia antes de desaparecer. Durante la investigación se llegaron a reportar más de 5.000 supuestos avistamientos de una mujer que respondía a las características de Patricia. Pero la pista más importante llegó el 4 de mayo de 1989 cuando un oficial de policía en Minnesota afirmó haberla visto sentada en un restaurante de comida rápida. Al parecer la mujer que vio estaba sola bebiendo agua y estuvo en este sitio durante más de cinco horas hasta el cierre del restaurante para luego dirigirse a otro restaurante cercano que abría las 24 horas. El oficial como creyó reconocerla lo que hizo fue acercarse a ella e interrogarla pero la mujer se negó a dar su nombre y sólo le contó que era de Colorado para luego decir a los pocos segundos que era de Israel. Al día siguiente 5 de mayo informaron de otros dos avistamientos de Patricia. Uno en Sioux Falls, Dakota del Sur, donde una camarera afirmó que le había servido café en una estación de descanso para camiones entre mediodía y la medianoche. El mismo día otra camarera de un restaurante en Murdo, también Dakota del Sur, informó haberla visto entre las 10 y las 11 de la noche en compañía de un hombre que parecía tener unos 30 años. El 19 de mayo de 1989 informaron haberla visto en un restaurante a pocos kilómetros de su casa en Montana. Según la dueña del local se comportó de manera extraña con ella y con la camarera que le atendió. Esta mujer le dijo que quería que le sirvieran rápidamente el desayuno que había pedido porque tenía que ir de compras. La camarera notó que estaba desorientada y con la mirada perdida. También escuchó cómo hablaba consigo misma y a pesar de afirmar que tenía prisa permaneció sentada en el restaurante durante más de una hora y se fue cuando la camarera le preguntó si estaba bien. Esa misma semana creyeron verla en una subasta de caballos en Billings, Montana. Dos semanas después, el 30 de mayo de 1989, una mujer que se parecía a Patricia fue vista por un camionero que pasaba por la carretera interestatal 90 en la zona rural de Washington. El conductor le ofreció llevarla hasta la ciudad, algo que ella rechazó. Por lo visto, la misma mujer le dijo a otro automovilista que pasaba por allí que su coche se había averiado y que iba a buscar un teléfono. Otro presunto avistamiento de Patricia fue reportado una semana después en Tacoma, Washington, por un empleado del puerto que afirmó haberla visto en una parada de camiones en la interestatal 5 preguntando cómo llegar a Aberdeen. Para junio de 1989 se habían reportado más de 25 avistamientos de Patricia, tres de los cuales fueron confirmados por la policía. Otros avistamientos reportados fueron recibidos por la policía en todo el noreste del Pacífico, muchos en paradas de camiones entre Montana y Seattle. La policía creyó que Patricia pudo haber entrado en el estado de Washington porque tenía a un exnovio en Spokane y a su hermano residiendo en Seattle. Debido a estos reportes, los padres y el hermano de Patricia viajaron más de 13.000 kilómetros por todo el noroeste de Estados Unidos con la esperanza de encontrarla, pero nunca hallaron nada. El 27 de junio de 1989 alguien creyó verla en Great Falls, Montana, una semana después de que supuestamente la hubiesen visto en Washington, pero se confirmó que era una camionera de aspecto similar. El 30 de agosto de 1990, en Idaho, una mujer fue arrestada por tirar basura en la vía pública. Esta mujer tenía rasgos físicos muy similares a los de Patricia y el oficial que la arrestó llegó a creer en un primer momento que era ella, pero el 1 de septiembre la mujer apareció en la corte afirmando ante el juez que era una misionera que viajaba entre Montana y Washington. Se pudo confirmar mediante el análisis de sus huellas que esta mujer no era Patricia. Hablando con los medios de comunicación, tanto la policía como el exnovio de Patricia, Kurt Fletcher, dijeron que había un gran parecido entre las dos y que incluso la voz era idéntica. Así que bueno, después de esto vamos a pasar a las teorías que hay sobre este caso. La primera es que el accidente de coche pudo ser un intento de Patricia para quitarse la vida. Recordemos que cuando su casero la vio tenía un comportamiento muy raro y la noche del accidente ella iba en dirección contraria. Según dijeron, la forma que tuvo de reaccionar fue debido al shock que le produjo comprobar que aún seguía con vida y que por eso ella huyó del lugar del accidente para quitarse la vida en otro lugar y que los avistamientos se podían explicar porque ella tenía un físico muy común. Pero es verdad que lo de quitarse la vida en otra parte no tiene mucho sentido porque además nunca se encontró un cuerpo. Otra teoría es que debido al accidente sufrió una lesión en la cabeza que le causó algún tipo de amnesia y de ahí su reacción. Y después de esto hizo autostop hasta cualquier ciudad para acabar viviendo como una persona sin hogar. Y bueno, la tercera es un poco de mi cosecha porque viendo estas dos teorías la verdad es que salvo en algunos puntos me cuadra perfectamente que hubiese podido pasar todo a la vez. Es decir, pudo conducir en dirección contraria para intentar quitarse la vida y que debido al accidente sufriera algún tipo de amnesia lo que le pudo haber llevado a vivir como una persona sin hogar. Lamentablemente los padres de Patricia fallecieron sin saber qué le ocurrió a su hija que a día de hoy tendría 68 años. Y bueno amigos, hasta aquí el caso de hoy. Como ya dije en la introducción es muy cortito pero aún así está envuelto de mucho misterio. Dejadme en los comentarios vuestras teorías sobre lo que le pudo haber sucedido a Patricia. Yo de momento me despido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!